Bueno, pues lo primero agradecer un año más la invitación de Gustavo a participar en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Y bueno, más o menos él ya ha explicado un poquitín de lo que va hoy esta charla, que no pretende ser la presentación de este libro, que evidentemente el libro es un poco el cimiento, ya que ha hablado de arquitectura, la cimentación de todo lo que vamos a hablar esta tarde. Porque es cierto que estamos ante cuestiones, en muchos casos más que historiográficas, filosóficas. Yo pretendo esta tarde hacer una charla, podemos llamar impresionista, es decir, una serie de temas que me parece que permiten abrir un cierto debate acerca de cosas que no son estrictamente históricas o de detalle, o como decía Gustavo, pues casi de sacarle punta a algunos datos. Una serie de asuntos que tienen que ver, por supuesto con la excusa de la conquista del Perú, pero que involucran ideas centrales del Imperio Español e incluso ideas universales, el tratamiento del indio, el estatus del indio y otra serie de cuestiones en las que ahora entramos. La excusa para escribir el libro viene dada siempre por un aniversario, dentro de 15 días o de 12 días, o el día 14, no sé, estamos a 4, a 10 días, se cumplirían o se cumplirán 500 años del primer viaje que hace Francisco Pizarro a una tierra de la cual había unas vagas informaciones dadas por un señor llamado Pascual de Andagoya, pues que en una de estas incursiones hacia el sur, navegando por el mar del sur, y aquí ya empezamos a hablar de cuestiones que involucran ideas como la del globo, el mar del sur es porque según el Istmo de Panamá, que es casi horizontal, esto queda al sur, claro, la ampliación del mar del sur da lugar al océano pacífico, al lago español, y aquí ya cada adjetivo tiene, lago español es una expresión puramente filosófica, porque evidentemente habla de dominio, habla incluso de, al decir lago, pues como algo cuyos límites parece ser que serían abarcables, y además es un lago que se abre para el mundo, aunque ahora alguien dirá, bueno, ya estaba, el océano ya estaba allí, claro, como lo del famoso descubrimiento, que es el asunto que no hay manera de que la gente le entre en la cabeza lo que queremos decir con descubrir, los descubrimientos constitutivos de la realidad, bueno, pues los españoles en su expansión, por supuesto voy a aclarar que con momentos depredadores no pretendemos hacer nunca una leyenda dorada ni rosa de lo que dicen los españoles, el propio bueno, si alguien lee de verdad bueno y no se queda con las simplificaciones de imperio depredador y generador, habla de esas fases depredadoras necesarias, o contingentes si se quiere, y entonces bueno, pues a lo que nos enfrentamos aquí es a la ampliación de los límites del mundo conocido, un mundo conocido del que dan cuenta los españoles a esa otra parte de la humanidad que es capaz de entender la idea de mundo como tal, y la idea de esfera, y es así como van insertando una serie de piezas geográficas que van configurando una realidad mucho más rica. Entonces, la primera idea, yo creo que filosófica aparece con el propio descubrimiento del mar del sur, que luego además viene seguido por unos acontecimientos como la ejecución de su propio descubridor, en unas luchas internas que hay por un colectivo de españoles que evidentemente tienen al rey en la lejanía, pero que su presencia por vía de las instituciones es constante. Entonces, bueno, pues las primeras noticias de esa tierra las da un álabes llamado Pascual de Andagoya, pues que dice que hay una serie de indígenas que aparecen cada X tiempo, no voy a ir al detalle, por supuesto, y que procede de un territorio rico, que sería ese Virú, Pirú, Perú, por cierto, estuve el sábado pasado en un concierto en la Catedral de Cuenca, ya está enterrado Andrés Hurtado de Mendoza, que fue uno de los virreyes del Perú, y les podría leer la lápida, pone Pirú, es decir, que ahí hay una especie de polisemia, pero evidentemente estamos refiriéndonos a ese territorio, que por cierto, también hay que aclarar que no coincide con esa nación soberana y política llamada Perú, aquí estamos otra vez en el tema del tomar la parte por el todo o viceversa. Bueno, el mundo al que se enfrentan los españoles, cuya punta de lanza será Pizarro, su mundo, y aquí también empezamos o volvemos a manejar ideas puramente filosóficas, es un mundo con una deidad que estaríamos, o unas deidades que habría que vincularlas a la fase secundaria de las religiones, y nos atendemos a la clasificación que hizo Gustavo Bueno, estamos hablando de una serie de hitos del paisaje, con cierta personalidad, si se quiere, por supuesto estamos hablando de este tipo de leyendas, que luego andando el tiempo, no todas, pero sí que algunas por la vía del sincretismo, y aquí volveríamos, siento ser reiterativo, pero es para demostrar que esto no es una cuestión de puro positivismo histórico, que ese es uno de los errores en los que se cae a veces, pues algunas de esas leyendas son ajustadas por la vía del sincretismo, y ahora pondré un ejemplo para rematar un poco la charla de ello, y estos ajustes que hay entre una religión católica que tiene que engranar en la medida de lo posible con ese mundo que no se ha extinguido, y el hecho de que no se extinga del todo, demuestra que no hay una aniquilación, es otra de las ideas que se manejan con cierta asiduidad y con muy poca precisión. Bueno, lo primero que se hace en esta conquista del Perú es la configuración de una compañía, era el modelo que se utilizaba, en este libro aparecen instituciones paralelas o análogas a las que empleó Hernán Cortés en su momento, hay que decir también que siempre me ha preguntado últimamente, ¿y quién es mejor, Cortés o Pizarro? Bueno, Cortés vence a todos sus enemigos y aquí lo que hay es una sucesión de cabezas cortadas, es decir, las guerras civiles que ahora veremos por qué se producen, por una institución española como es la encomienda que introduce un elemento desestabilizador de un mundo del que se creían poseedores los propios conquistadores. Bueno, lo que se establece es una compañía en Panamá configurada por Francisco Pizarro, que es ya un veterano, un baquiano, un veterano de las Indias que ha combatido, que ha estado con Núñez de Balboa, que ha presenciado su ejecución, que está en contacto con Pedrarias Dávila, que es el adelantado, que son los que van sucediendo en ese momento de primera estabilización de las Indias al proyecto de Colón, que tenía unas connotaciones esclavistas que enseguida fueron frenadas por el hecho de que los naturales o los indígenas son percibidos como vasallos y no como puras piezas de mercancía, sin por ello negar, y esto también quiero recalcarlo porque está muy de moda dulcificarlo todo, la existencia de la esclavitud. En el Perú prehispánico había esclavitud, en el Perú hispano hay esclavitud, por motivos diversos, la esclavitud negra digamos que tendría una regambre o una justificación bíblica, y la esclavitud indígena va ligada a las, simplificando mucho, a las relaciones de dominio de unos sobre otros. ¿Qué quiero decir con esto? El Perú ese del cual ya hay unas noticias de que son personajes muy bélicos por parte de esos naturales que contacta con Pascual de Andagoya, da cuenta de que no hay una especie de paraíso que es como se está pintando por parte de determinados sectores ideológicos en el mundo previo a la llegada de los barburos. Lo que hay es una sociedad pues con un inca, una familia que detenta el poder, una familia que tiene sus propios problemas por el hecho de su extensión, y veremos que todo lo que se encuentra en los españoles, esto es bien conocido, es la pugna entre los dos herederos, el supuestamente legítimo Huáscar y el más bélico, que sería Atahualpa, pero que después de la caída de ambos empiezan a aparecer, ahora daremos algún detalle de ello, una serie de personas vinculadas a la familia real que son bien tratadas, ¿por qué? Porque el prisma desde el cual se percibe a esas gentes es un prisma propio del antiguo régimen y la estratificación social, la idea de señor y vasallo se mantiene con ciertos ajustes. El mundo al que llegan los españoles, como digo, tiene un componente indígena y de algún modo esos indígenas son, por decirlo de alguna forma, indígenas legales, que digamos que son traspuestos a la legalidad española, nos puede parecer muy aterrador, pero estamos hablando de hace 500 años, entonces hay que situarse siempre en el contexto. Había también otro tercer caso, por simplificar también, de esclavitud por motivos de guerra, y era una esclavitud a veces justificada y a veces buscada, en una de las cartas de Hernán Cortés, él dice que algunos de sus predecesores provocan al indio para que responda y de algún modo justificar su esclavitud, eso es bien conocido. Bueno, ese es el mundo, digamos, al que llegan los españoles, dividido en cuatro suyos o cuatro regiones, en cuyo centro estaría la ciudad imperial, Cuzco, y que, como digo, ha sido, bueno, está en un periodo de desestabilización por la muerte del soberano Huayna Capac, cuyos dos hijos, ya digo, se enfrentan y cuya victoria cae del lado de Atahualpa. Bueno, lo primero que se hace son una serie de incursiones, hasta tres, en las cuales Pizarro es la punta de lanza, junto con un conjunto de españoles que se van alistando, esclavos, indígenas, caballos, pocos, pertrechos, lo que fuera, van avanzando y van retrocediendo, van haciendo una serie de tentativas hasta que aparezca lo que están buscando, que es el oro. Me anticipo a la crítica, bueno, es que todas las sociedades buscaban oro, quiero decir, no es una cosa, un capricho español, es... Bueno, a lo que íbamos, entonces, hay una serie de incursiones, la primera de ellas es en mayo de 1524, una vez configurada esa primera compañía, en la cual Iván, voy a dar algún dato, 112 españoles, un puñado de indios, cuatro caballos y, bueno, algunas piezas de artería muy pequeñas. Hay una segunda, que aumenta el contingente, pero ya digo que están intentando ver dónde asentarse, desde luego, el recibimiento que reciben es hostil, como es lógico. Y lo importante es que van apareciendo indicios de que puede ser una fruta apetitosa el Perú y lo que se hace es conseguir, por parte de Pizarro, una capitulación en España, en Toledo, en la cual se le dan una serie de prerrogativas, además, se le dan muy poco dinero, 3.000 no arabesíes, lo quiero también dejar claro, se le permite vender 50 esclavos y se le permite también incautar barcos que le fueran necesarios para su empresa. Idea filosófica, a mi juicio, bastante nítida, y además en la Fundación Gustavo Bueno le sonará a todos ustedes, la idea de fama. La idea de fama ya aparece en este contexto, y aparece ligada a los famosos 13 de la fama, con esa línea que traza Pizarro, según la cual atrás está la pobreza y adelante en la Isla del Gallo está la riqueza o las pretensiones de que lo hubiera. Bueno, hay que decir que la compañía, al igual que había pasado en la de Cortés, no es totalmente simétrica en cuanto a sus componentes. Si en el caso de Cortés, la carga económica cayó de su lado, y fue una de las formas que él, bueno, aparte de la justificación que él dio, ya lo hablamos aquí en su momento, de que había cumplido con los objetivos previstos, por no encontrar lo que se esperaba encontrar, que eran el siguiente número de cristianos, o de cruces que hubieran hecho sospechar que había cristianos allí, bueno, en este caso, digamos que la carga más potente la lleva Francisco Pizarro, y es Diego de Almagro el que se queda en la retaguardia para ir abasteciendo de barcos y gentes a ese Pizarro que se va adentrando. Hay un tercer elemento de la compañía, que es un clérigo llamado Hernando de Luque, que luego posteriormente fallecerá, y aquí la documentación es un poco más ambigua, la participación quizá de Pedrarias Dávila, que después con la aparición de Nicaragua, o esa empresa de Nicaragua, y su sustitución por otro gobernador, decae y la empresa queda entre estos tres, pero fundamentalmente son dos socios, que son Pizarro y Almagro. ¿Qué ocurre? Que, doy una pincelada y volvemos a lo de fama, que es importante, que en la capitulación sale muy beneficiado, porque lo negocia él mismo, el propio Pizarro, que además recoge a sus familiares y se los lleva allí, y es en donde aparecerá el famoso Hernando Pizarro, que es el elemento más noble de la familia, y sus otros hermanos, uno de ellos muy importante para la historia que nos ocupa, que es Gonzalo Pizarro, que luego se alzará contra el rey, y esto es un asunto también de carácter no historiográfico, sino creo que filosófico. Bueno, en cuanto a lo que ocurre en la Isla del Gallo, es importante ver cómo se interpreta, a posteriori por supuesto, por parte de las facciones pizarrista y almagrista, que son las que se enfrentan, ya digo que en este caso no hay una victoria como la que obtiene Cortés con Pánfilo de Narváez, que es neutralizado en seguida, sino que aquí hay una especie de altibajos, y el almagrismo tiene sus momentos álgidos y el pizarrismo también. Respecto a Diego de Almagro, Gómara, el cronista, ahora estoy hablando de la idea de fama, y me remito por supuesto al artículo ya clásico de Gustavo Bueno, dice de Almagro, Gómara dice lo siguiente, era Diego de Almagro natural de Almagro, aunque esto es discutible también, pero bueno, nunca se supo de cierto quién fue su padre, ideas, 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 la idea de legitimidad absolutamente clave en este mundo, aunque dice nunca se supo de cierto quién fue su padre, aunque se procuró, todo lo visto no se supo, decían que era clérigo y no sabía leer, era católico pero no sabía leer, aquí por supuesto tanto Almagro como Pizarro son hombres que no manejan la pluma, pero sí son muy conscientes de la importancia de los documentos, y esto es fundamental, hay que decir también que en cuanto a esta especie de comparativa casi espontánea que surge entre Cortés y Pizarro, aparte de que la propia pluma de Cortés es muy potente, es que viendo sus cartas de relación al rey, cuenta con mejores cronistas, Bernard Díaz del Castillo es muy superior a Francisco de Jerez, que es digamos el cronista o uno de los importantes con los que cuenta Pizarro. Sigo con la descripción de Diego Almagro porque introduce elementos morales muy de la época, era esforzado, dirigente, amigo de honra y fama, amigo de honra y fama, de nuevo aparece la idea de fama, franco más con vanagloria, era un poco vanidoso quizá, quería que supiesen todo lo que daba, por las dádivas lo amaban los soldados, que de otra manera muchas veces los maltrataba de lengua y manos, perdonó más de 100.000 ducados, rompiendo las obligaciones y conocimientos, a los que fueron con él al Chile, hay que avanzar, que yo he tratado de la conquista del Perú, pero claro, como el Perú no es el Perú actual, sino que es una especie de epicentro en Cusco, luego desplazado a Lima como salida por mar necesaria, que es una especie de Veracruz a la peruana, claro, las ramificaciones de la conquista del Perú son tanto Chile, con Almagro, que es esa vía de escape inicial, y luego Pedro de Valdivia, que es el que realmente lo consigue, y luego otra ramificación clarísima, que es el Amazonas, el Amazonas en busca, otra vez las ideas filosóficas afloran, del país de la canela, la cantidad de ideas que se maneja, la idea del dorado, el de país de la canela, de las Amazonas, hay un conjunto de elementos que vinculan los españoles del XVI con el mundo clásico griego, cosa que también rompe la idea de una serie de individuos toscos que no tienen más referente que el oro y las mujeres, no, no, aquí había, por eso estoy hablando de la fama, no estoy hablando de la fama, ¿no? Gracias, bueno, seguimos. A los que fueron con él a Chile, bueno. Bueno, vamos a intentar seguir, luego ya entramos en, si le parece, en discusión de sus interesantes preguntas. Liberalidad de príncipe, más que de soldado, pero cuando murió no tuvo quien le pusiese un paño en su degolladero, tanto pareció peor su muerte cuando él menos cruel fue que nunca quiso matar hombre que tocase a Francisco Pizarro, nunca fue casado, pero tuvo un hijo en una India de Panamá que se llamó como él y que se crió y enseñó muy bien, más acabó mal, como después diremos, ese hombre que acabó mal, un mestizo ya, un mestizo, todos los hijos de estos conquistadores eran ya mestizos, es decir, eran ya americanos. Ese hijo es Diego de Almagro el Mozo, que es el elemento que una vez muerto en la batalla de las Salinas por parte de los pizarristas, Almagro es, digamos, el elemento simbólico, casi un niño instrumentalizado por hombres adultos para mantener la causa almagrista que saldrá desfavorecida, ya lo adelanto, desde Cajamarca, aunque antes ya venía desfavorecida. Bueno, ¿qué ocurre con lo de la isla del Gallo y la raya esta de los trece de la fama? Que bueno, por cierto, trece de la fama, que es un número, evidentemente, va vinculado al doce más uno, que es Jesucristo y los apóstoles, porque además las cifras oscilan. Yo tengo aquí una lista, ahora la leeré, de los que se supone que es la lista más amplia. Claro, desde el punto de vista pizarrista, la audacia cae y la épica cae del lado estrictamente de Francisco Pizarro, pero ¿qué dice Diego de Almagro el mozo? Pues lo que dice, este es el hijo, ya digo, de Diego de Almagro, el socio de Pizarro, que su padre fue el que convenció a Pizarro para que se mantuviera allí, para que se mantuviera allí. Y según esta versión, el manchego, Diego de Almagro, el grande, el viejo, si se quiere, le dijo a Pizarro lo siguiente, dice que si morían allí, ganarían fama, fama en el sentido filosófico del artículo de Gustavo Bueno, más si regresaban, tendrían que cargar, y esto es una palabra que nunca había leído, con disfama perpetua, es decir, el desolor sería para siempre. Entonces, la idea de trascendencia está latente continuamente de nuestros señores, que sí, que buscan oro, que buscan medro, que buscan reconocimiento público inmediato, que buscan una mejor vida, pero cuando yo he puesto aquí fama y fortuna, me refiero a las ideas fama y fortuna de reigambre clásica. Fama en este sentido, trascendente, dejar fama y memoria de mí mismo, es una de las fórmulas más recurrentes de esta gente, y fortuna en dos sentidos también, en el sentido de fortuna crematística, de hacer fortuna, pero de ser, de algún modo, ayudados por la fortuna. Y creo que esto se demuestra en una de las declaraciones que hace uno de los 13 de la fama, llamado García de Jaén, cuando dice, ya que estaban allí desolados, que habían perdido lo que tenían en dicha demanda, querían ver el cabo de ella. Me recuerda un poco a este interés que tuvo en su momento el cano, cuando llegando con un cargamiento de clavo riquísimo, es lo que pone, ponen valores un galísimo, pero vamos a utilizarlo una vez, haber dado la vuelta al mundo. Y evidentemente, la divisa que le da el rey no es el que más clavo ha traído, no, es el que ha dado la vuelta al mundo. Entonces, de algún modo, yo creo rastrear en estos señores una idea de fama y de trascendencia que está ahí. Y de hecho, dejar obras que de algún modo lo han conseguido y papeles que no han conseguido, el manejo que hacemos en cada libro de las fuentes del archivo de Indias y luego podemos entrar en el debate de relatos y reliquias y los filtros que hay que hacer y la labor del historiador, que ese es un debate clásico ya nuestro, aunque ya en Santo Domingo creo que sería repetirnos, de alguna manera lo han conseguido. Es decir, esos documentos cuando se desempolvan aunque sea en un PDF, hacen que esos señores, que esas personas, el individuo muerto, la persona se mantiene. Cuando hay un tal Montenegro que dice que se están manteniendo ellos, sosteniendo con lo que caza con su ballesta y un perro que tiene allí en una de las entradas a la costa peruana, ese hombre vuelve a nuestro presente y forma parte del mismo, como lo forma el propio Pizarro, porque quien más, quien menos, tiene alguna vaga idea de quién estamos hablando. En los tres de la fama voy a leer la lista más amplia, ya digo, nada más para que se vean un poco las procedencias y demás. Uno de ellos es Nicolás de Rivera, natural de Olvera, Pedro de Candía, que este Pedro de Candía es el artillero que disparará el cañón en Cajamarca, dando ya la señal de ataque, ahora entraremos en Cajamarca, que es un episodio también muy interesante. Este es Cretense, Juan de la Torre, Juan de la Torre, por cierto, yo no sabía quién era, pero otro día un señor de Perú me escribió diciendo que él tiene documentado de dónde es porque es antepasado suyo, entonces se lo agradezco desde aquí. Alfonso Briceño, que era de Benavente, relativamente cerca de aquí, Cristóbal de Peralta de Baeza, Alonso de Trujillo de Trujillo, Francisco de Cuellar, entiendo que son los sitios donde han nacido, Alonso de Molina, Pera de Úbeda, Domingo de Soraluce, Guipuzcuano, por cierto, no dicen nunca vasco, dicen Vizcaíno o Guipuzcuano, no hay ningún vasco, no hay rastro documental, señores. Pedro Alcón, García de Jaén, que es este que he dicho de que al cabo querían ver qué había al final de todo, Antón de Carrión, Martín de Paz y el piloto, el piloto que es el que maneja el barco, Bartolomé Ruiz, que es el que va haciendo una serie de incursiones hacia el sur, viendo dónde encontrar sitios para establecer una base desde la cual entrar al territorio. Tengo que decir que las condiciones materiales eran complejísimas, es decir, la idea casi cinematográfica de unos señores con una coraza reluciente entrando como Pedro por su casa, no, hay una selva, hay una cordillera andina, problemas de abastecimiento, problemas de comunicación muy graves, es decir, el tema de las lenguas que se usan en Almagro, el tema de las lenguas es absolutamente fundamental, no solamente para la entrada, sino para el mantenimiento de los españoles en el territorio. Bueno, pues esta sería la idea de fama, es una pincelada, por supuesto, podemos ir hablando para extendernos enormemente. Bueno, los españoles, ¿qué van haciendo? Ir ganando, como había hecho Cortés en su momento, porque ese es el modelo victorioso, canónico, ya casi establecido, ir ganando aliados dentro de esa lucha intestina, saben que hay unas facciones que van a apoyarles frente a la otra, digamos que los huascaristas, por simplificar las cosas, estarían encontrados atahualpistas, y entonces son los que van engrosando esa hueste hispana. ¿Qué ocurre en Cajamarca? Cajamarca es el momento épico por antonomasia, acaba, como bien sabido, con la captura del Inca, pero, ¿qué ocurre antes? Y estas son cuestiones bastante interesantes. Hay varias versiones de Cajamarca, hay unas cuantas, yo he tratado como mínimo de exponerlas, porque no son todas excluyentes, y de alguna manera hay una especie de denominador común que sería el siguiente, Atahualpa, del mismo modo que había ocurrido en su momento como Octezuma en México, pues es conocedor de la entrada de estos señores tan exóticos, de que hay caballos, no muchos, por cierto, en Cajamarca había 62 caballos, es una cifra respetable, pero no es una caballería... Bueno, no había ni yeguas ni impertinentes seguramente en Cajamarca. Lo que se produce en Cajamarca no es en realidad, no es una batalla, es una celada, y es muy sencillo, los españoles saben perfectamente dónde está el Inca, y acceden a un lugar fortificado llamado Cajamarca, donde hay una gran plaza, y lo que hace, por cierto, con una excusa muy interesante, con una excusa muy interesante, y es que Pizarro dice que va a buscar otro mar, es decir, la idea de Globo, de Marcelino, a ti que esto te interesará mucho, la sigue manejando constantemente, son capaces de ubicar los mares, ¿por qué? porque tienen una idea de totalidad, si no sería... no se podría, sería imposible, ¿no? Bueno, manda en unos baños cercanos a donde está Cajamarca está esa especie de corte itinerante que que rodea a Atahualpa, sus generales están todavía dispersos, algunos, no todos, por el territorio, sofocando los restos de esa guerra civil, y él está ayunando, que parece ser que era una una costumbre previa a la entrada en batalla, ya sabemos que el día antes de una batalla siempre hay una serie de pautas que se siguen por efectos prácticos, por efectos religiosos, por efectos supersticiosos incluso, y entonces lo que hace Pizarro es mandarle a Hernando de Soto y después a Hernando Pizarro para pedirle que venga a que quiera entrevistarse con él, bueno, midiendo un poco las fuerzas, que ocurre el día siguiente después de que acceda a Tahualpa en una litera muy rica tirado por 80 nobles al parecer entrará en Cajamarca y ahí del mismo modo que el 8 de noviembre de 1521 se da bueno, es una escena parecida cuando se encuentran Cortés y Moctezuma se encuentra Pizarro y a Tahualpa pero que es distinto es distinto de algún modo es a la inversa es Moctezuma el que ha invitado a Cortés que entra en formación de guerra no nos engañemos y aquí quien entra a su casa que la ha ocupado por decir de algún modo Pizarro es a Tahualpa que entra pues convertido en encarnación del Sol que es lo que es el Inca por cierto estos desajustes religiosos debilitan enormemente al Inca porque caído el Inca caerá todo lo demás aquí no hay esa disociación tan enorme que hay sí, aunque la idea de soberano tiene unas conocimientos religiosas no se puede negar no son tan absolutas como la figura del Inca pero es que además ocurre algo interesante y es que bueno, Pizarro ya cuenta un poco lo que ocurre distribuye a sus tropas las esconde debajo de una especie de soportales o como queramos llamarla y entra casi como una especie de paso de Semana Santa y se adelanta el dominico que va con él Valverde y le ofrece una biblia una biblia que hace una institución desconocida no ya el contenido si el propio objeto el libro que no se pero vamos a ver no quiere escuchar no escuche pero no moleste al auditorio que a mí me está molestando bueno, da igual me está molestando vale no te preocupes pero no molestas más bueno me dijo una verdad como usted me dijo una verdad como usted sí, bueno pero es que si no no podemos seguir porque si quiero decir alguna verdad más entonces no habrá charla espero decir alguna verdad más y no haya luego hablamos usted puede entender lo que quiera después vamos a intentar exponer las cosas que queremos esta tarde que son para debatirlas también bueno hablábamos de que le ofrece el libro y él lo rechaza claro el rechazo no es al propio objeto que también es desde la perspectiva de Valverde es el rechazo a la religión que es uno de los elementos justificatorios de la hablo de una perspectiva vamos a llamarla por utilizar un tecnicismo propio de la escuela propiosos españoles es el rechazo a la religión del dios verdadero del dios verdadero que se ha impuesto por cierto a otros dioses en la reconquista se ha reconquista también en término tremendamente polémico como es bien sabido se ha impuesto a otro dios a otro dios del libro en este caso no es un dios del libro es otra cosa bueno y en ese momento se produce el disparo del cañón que decimos y se captura al inca y hay una desbandada tremenda por supuesto las cifras que vienen en las crónicas son exageradas como ocurre en toda la literatura bélica de esta época en todos los contextos incluso si nos remotamos al mundo clásico el propio Julio César también exagera las cifras y en este caso están exageradas bueno es interesante saber que con la captura de Atahuelpa todo el poder político y prácticamente el religioso aunque no del todo porque siempre hay digamos unos mandos intermedios o unos subordinados en ambos planos están manos de los españoles que además ahí lo que le dicen cuento un poco la historia es o lo que ofrece Atahuelpa es rellenar una estancia de oro y bueno se produce ese retraso en el pago del oro y tal y igual pero lo interesante aquí es ver que después de esta primera oleada de españoles llega la oleada al magrista y los españoles que por supuesto han retirado el 20% el quinto real para enviarlo a España le dicen a los almagristas que en realidad eso es un acto de guerra es un botín de guerra por cierto luego habrá unas reinterpretaciones muy interesantes porque desde la corte se dirá no, no lo que un soberano quita a otro soberano es del soberano victorioso es decir ahí hay unas discrepancias pero aquí se produce uno de los primeros un descontento enorme de esa facción unida al descontento que ya tenía el magro viendo que en la capitulación ha quedado por detrás del clan pizarrista pero quiero enseñar un dato interesante ese día se captura a Atahualpa se captura a mucha de esa gente pero ¿qué ocurre con esos capturados? el foco está puesto en el emperador bueno pues vamos a ver qué pasa con alguno en el caso de los españoles hay que decir que hay una sola baja y la rotura la fractura de una pierna de Francisco de Jerez que de algún modo le permitió ser cronista como suele ocurrir a la gente cuando se pone enferma o algo le da por escribir bueno pues es interesante lo que ocurre con algunos personeros tengo un dato y es se puede ver en el archivo de Indias bueno está tengo la asignatura si alguien lo quiere consultar y es que uno de ellos es el inca Francisco Marca Yuto Francisco evidentemente es el nombre ya cristianizado pero este señor es capturado en la celada de Cajamarca era natural de Cusco que es la ciudad imperial era nieto de Yawar Huacac siento la pronunciación pero es que es así Yupanqui abro comillas que fue señor en este reino de donde procedieron todos los orejones los orejones eran por motivos obvios digamos la fuerza bélica y señorial y este señor escribió al emperador para recuperar para recuperar sus casas tierras y criados fue capturado por Hernando de Soto en Cajamarca junto abro comillas de nuevo a otros muchos ingas de que el dicho capitán se sirvió todo el tiempo que estuvo en esta tierra hasta que se embarcó para irse a España aclaro que Hernando de Soto va a España porque no encuentra su territorio allí pero luego obtiene un permiso del rey para ir a lo que es hoy Norteamérica acaba muriendo como es sabido y metido en una encina y arrojado al Mississippi para que no exista el cuerpo esto es muy habitual los españoles a veces ocultaban el cuerpo para mantener esta especie de aura de inmortalidad y bueno ahí acaba la vida de Hernando de Soto muy novelesca por supuesto cuando se va a Soto a España le da en encomienda a este Marca Yuto como se llamara antes que toma entonces el nombre de Pizarro porque ya seguramente cuando se cristianiza por orden de Pizarro atención este Francisco Marca Yuto se asentó en el valle de Huaroceri ¿para qué? para evitar que los indios se alzaran otro asunto interesante todos los indios todo el mundo indio cayó en manos de los españoles como si fueran dos mundos completamente separados no se mantuvieron las jerarquías este señor es señor en el sentido de poder del valle de Huaroceri ¿para qué? para evitar que otros indios se alcen es decir es un indio el que neutraliza los posibles alzamientos de otros indios y esto hay que tenerlo muy claro es decir repito el argumento de antes los no muchos de los que eran ya señores se ennoblecieron o mantuvieron su señorío algunos incluso mantuvieron minas bueno allí se mantuvo tras el asesinato de Pizarro sin pagar tributo abro comillas por ser el caballero orejón entre los dichos indios y por estar pobre y ser pariente de los reyes de esta tierra es decir se mantuvo su estatus y su calidad calidad en el término clásico y por eso no paga tributo ¿por qué? porque era un hidalgo como si hubiera sido un hidalgo de Soria por ejemplo bueno claro hemos hablado ya de aparece aquí otro de los elementos importantes en el nuevo mundo que es el el asunto de la encomienda el asunto de la encomienda es muy polémico ¿por qué? pues porque evidentemente se produjeron abusos eso nadie lo puede negar era el modo hispánico de estar en la tierra era el modo hispánico de mantenerse aquellos que habían ganado sobre el campo de batalla el acceso a una vida mejor aquí muchas veces se ha hablado de Francisco de Vitoria como es lógico además se ha aclarado siempre que estamos hablando del derecho de gente no del derecho internacional son temas ya muy bien conocidos la obra de Indis de Francisco de Vitoria es del año 1537 bueno se expone en el año 1537 hay una carta yo he encontrado una carta escrita en Salamanca el 8 de noviembre de 1534 es decir dos años después de Cajamarca en unos momentos muy inmediatos a la conquista dirigida a un a un clérigo llamado Miguel de Arcos en los cuales se cuestiona seriamente la justicia que hay en ese en aquella tierra y se abre ya un debate teológico político jurídico que es el que aparecerá en de Indis y que reaparecerá en los debates entre las casas y Sepúlveda porque yo creo que las líneas tienen continuidad en este caso respecto al estatus del indio a la posible comunicación con el indio a la conversión del indio a los justos títulos en definitiva y leo un micro extracto de esa carta que yo creo que ilumina bastante hasta que punto había ya una preocupación por la regulación de la encomienda y del estatus y el tratamiento que se le da al indio insisto año 1534 1534 recordemos que si es que prácticamente son el 16 de noviembre es Cajamarca este es el 8 de noviembre o sea dos años menos una semana le dice Francisco Vitoria a Miguel de Arcos en verdad si los indios no son hombres sino monas no son capaces injuriar no se les puede injuriar pero si son hombres y prójimos atención vasallos del emperador si son hombres y por lo tanto vasallos del emperador no envideo u modo excusar no veo de que modo excusar a estos conquistadores de última impiedad y tiranía ni sé que tan gran servicio hagan a su majestad de echarle a perder sus vasallos dice vasallos no dice ni animales o brutos ni dice esclavos dice vasallos es decir que aquí la cuestión se está deslindando de una manera bastante bastante clara ¿qué ocurrirá con la con la encomienda? pues al hilo de todo este tipo de testimonios y debates en 1542 se aprueban las leyes nuevas famosas famosas ¿por qué? porque suponen el colapso de ese mundo en construcción ¿por qué? porque se termina con las encomiendas de segunda vida no hay posibilidad de transmisión con la muerte del encomendero se extingue la encomienda luego veremos que por motivos de prudencia política hubo que anular estas leyes por las revueltas que se producen precisamente por la implantación de estas leyes la encomienda ya digo son tierras y vasallos ganadas por métodos de conquista pero es que también en ellas está participando la orden de la merced es decir que también hay una involucración y de hecho en los primeros compases de las revueltas pizarristas el clero se alinea en cierto modo con con esa revuelta porque entiende que hay cierta legitimidad a ello hay que unir el hecho como acabo de demostrar de la existencia de señorías indígenas que se mantienen es decir que es una estructura que va a colapsar con estas con estas leyes ahora entraremos con Gonzalo Pizarro quiero también poner de relieve que el primer enfrentamiento entre españoles que se produce con la con la batalla de las salinas desde el 6 de abril de 1538 se produce porque la manzana de discordia es Cusco dado que se le han dado 200 leguas a Almagro a partir del dominio de Pizarro claro hay unas indefiniciones geográficas porque por los problemas que acomete un imperio de carácter global es lo mismo que pasa con la especiaría salvando la distancia donde cae y donde no cae la jurisdicción donde empieza y donde acaba el dominio nos estamos situando ante un problema de enorme escala y es la delimitación de la tierra las medidas la grimensura son debates absolutamente cruciales que demuestran que España está construyendo el mundo en ese sentido construyendo el mundo además construyéndolo con categorías perfectamente entendibles por el resto de potencias de Occidente o de Europa si se quiere el famoso antimeridiano y luego por no entrar en otro tipo de complejidades como es lo que dicen las bulas alejandrinas esa división del mundo que es enseguida cuestionada por otras potencias bueno vamos avanzando por cierto en la capitulación que se le da al Magro es interesante porque ya se hace alusión al estrecho de Magallanes ya se tiene muy completa como mínimo determinadas partes de ese mundo que se está descubriendo y cartografiando descubrimientos constitutivos insisto ya sabemos que los indios sabían que vivían encima de una tierra claro por supuesto pero no podían insertar ese mundo en el mundo global bueno ¿qué ocurre con 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 la con el colapso de la encomienda? bueno pues tras las tras las pugnas entre pizarristas y almagristas tras la desaparición tanto de uno como de otro de Francisco de Pizarro como de Diego de Almagro los encomenderos que ven hundirse su mundo tienen que elegir a un representante ese representante será Gonzalo Pizarro y es muy interesante porque aquí aparece otra idea también filosófica el ejército que configura Gonzalo Pizarro se llama ejército de la libertad aquí ya habría que ver libertad para y libertad de pues libertad de la aplicación de esas leyes y libertad para mantener la encomienda cosa que no que no conseguirá su lugar teniente por cierto es un personaje muy 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 atroz muy muy descomunal que sería Francisco de Carvajal apodado el demonio de los Andes ambos serán ejecutados tras su derrota y es muy interesante casi ya para quien le guste la psicología ver cómo afronta cada uno de ellos la noche anterior a su ejecución porque mientras Gonzalo Pizarro es un hombre con una auténtica desazón toda la noche Carvajal que es un octogenario curtido en mil batallas recibe con mucha retranca y mucha mucha socarronería los que vienen pues a hacerle un poco la pelota recordarle que tiene alguna deuda en fin son dos posiciones verdaderamente interesantes la rebeldía la rebeldía de Gonzalo Pizarro trató de ser neutralizada por Pedro de la Gasca que es el que llega allí con la intención y con el título entrecomillado de pacificador del Perú y con la intención pues de meter en vereda a esta gente que está poniendo absolutamente en cuestión la autoridad del rey y que está abriendo camino a uno de los grandes peligros que se percibían desde la península y es la configuración de una nobleza indiana que de algún modo desconectara con el poder del emperador y es interesante porque la Gasca enviará a un emisario llamado Pedro Hernández Pan y Agua a esa especie de corte que ha establecido Gonzalo Pizarro con ese lugar teniente que estamos diciendo y con todos los descontentos que además están ya pues adoptando ya digo casi unos lujos propios de un monarca de hecho él se erige él es un bueno se le acusa de tiranía por usurpar el poder real ¿verdad? esa visita es muy interesante la Gasca viene después de de que haya estado Vaca de Castro que es ejecutado en el campo de batalla es tremendo la ejecución de un virrey es una cosa única y cuando Pan y Agua llega y además en los documentos como narran con esa viveza vas viendo como que va atravesando una especie de corredor donde hay una guardia que lo custodia y entra como a un salón donde él está rodeado de las fuerzas vivas que le mantienen en el poder ¿verdad? lo que le dice y además esto engrana perfectamente con la actualidad con la actualidad y con las procesos de construcción nacional mal llamadas independencias es decir una especie de América para los americanos incluida la América hispana y ahora hablaremos del tema del oro que es curiosísimo lo que aparece en esta documentación bueno según Pizarro el Perú debía estar en manos de españoles que hubieran hecho la conquista e incluso de sus hijos que ya son peruanos en ese sentido ya son peruanos y le dijo a Paniagua textualmente hombre que venga de España a gobernar esta tierra no puede venir a hacerle bien porque no vienen sino a robarla como hizo Vaca de Castro a destruirla como el virre a robarla este es el argumento que se utiliza cada 12 de octubre devolvernos el oro ahora saldrá entonces cuando Paniagua le acusa de de haber cortado la cabeza a Núñez Vela me he equivocado creo que ha dicho Vaca de Castro de Núñez Vela que es el que se ha ejecutado perdón responde para que se vea el nivel ya de soberbia con el que están actuando quienes se creen que han alcanzado verdaderamente el poder y por cierto se revisten de los mismos símbolos que los monarcas españoles ahí aparecen las columnas de Hércules aparece la cruz esta cruz que tanto aparece ahora de nuevo y cuando claro cuando le afea dice bueno como es posible que hayáis matado a Núñez Vela Pizarro le responde dice eso es lo que acá tenemos en menos en esa seguridad que tiene de haber sido capaz de neutralizar al virre algo que el licenciado Cepeda es uno de los que le está intentando justificar legalmente lo que está haciendo por decirlo de algún modo así muy simple añadió acá no queremos perdón que no pensamos que habemos delinquido y Paniagua le dice a este a este licenciado un oidor un oficial del rey que habría dejado de serlo para ser oficial de otro rey entonces ¿qué quieren? y le responde el oidor dice aprobación de lo fecho es decir no queremos ningún tipo de represalia Paniagua volvemos también a temas morales le afea en ese momento a Pizarro hermano de Francisco Pizarro asesinado etcétera que con su conducta está manchando la honra familiar una apelación estrictamente moral y que por lo tanto debe volver a la obediencia del rey que de hecho el pacificador de Perú lo que está intentando es calmar esos ánimos y bueno atenuar la aplicación de las leyes nuevas por cuestiones de prudencia política ¿no? y además este mensajero que viene enviado por la Gasca hace alusión a la magnificencia de Carlos I ¿por qué? analogía interesantísima en este diálogo es un diálogo delicioso ¿no? dice porque el rey ha sabido perdonar mayores delitos que los de acá como los que se hicieron en tiempos de las comunidades en España de algún modo ellos ven un paralelismo entre las comunidades neutralizadas por el absolutismo digamos regio y lo que está pasando allí de algún modo esto sería una especie de comuneros peruanos ¿no? la réplica es interesante y también da una idea de la visión unitaria que tienen los españoles ya en el momento don Gonzalo le dice que tiene muchos soldados y que tiene el favor de la nueva España si no me dieren lo que pido y pone entre paréntesis en el documento dióme a entender que había de conquistar la nueva España bueno esto ya nos olvidemos un poco pero es verdad que esta revuelta de Gonzalo Pizarro tuvo un chispazo por decir de algún modo en la nueva España ¿alrededor de quién? de Martín Cortés que se libró por ser vos quien sois pero cuyos atláteres fueron ajusticiados es decir la chispa de la revolución el primer brote habría estado en Perú pero habría saltado a Nueva España y esto es lo que le dice Gonzalo Pizarro es verdaderamente es un momento crítico para el imperio ¿verdad? Pizarro aunque le dijo que había de morir el gobernador se mostraba seguro por el poder que le daban a bordo las comillas las barretas de oro a estos negros legendarios bueno este oro es bueno si es contra el rey y es malo si solo queda el rey no sé si me explico quiero decir aquí el tema del oro es verdaderamente asombroso y ahora voy con lo gordo de la conversación incluso esas barretas de oro podrían servir para sobornar a aquellos que enviara el rey con lo cual el oro serviría para cortar amarras con España en el caso de que las cosas fueran maldadas y así ocurrió Pizarro dejó abierta la puerta a irse a otro territorio a Charcas y luego a Chile que digamos que Chile era como la puerta de salida del Perú bueno ¿qué le dice Paniagua? le dice allá donde vayas si no vuelves a la obediencia del rey las tropas de Carlos primero te cortarán la cabeza es bien sabido que se ocurrió ¿verdad? y que y entonces Pizarro el diálogo sí es muy dinámico le dice bueno el rey de España no puede pasar sin la riqueza del Perú y Paniagua se sonríe y le responde textualmente dice sola la ciudad de Nápoles vale más que tres Perúes y maravillome de vuesa merced estimar en tanto lo de acá y tampoco lo de allá pues es cierto que en todo lo que renta el Perú el emperador no tiene para leña y manteca en su cocina es decir que lo que le está diciendo Paniagua a Gonzalo Pizarro es que los centros financieros están en Europa están en Europa claro una Europa por cierto por la que fluye todo ese oro no fluye solamente por el mundo español únicamente como es bien sabido yo creo que es un que es casi esto sí que es un preservativo contra devolvéndose el oro habrá que utilizarlo el 12 de octubre es decir este oro ¿cómo lo interpretamos? ¿a quién puede financiar? ¿cuánto fluye? ¿qué peso tiene Real? porque él dice que Nápoles vale tres Perúes bueno por ir a un asunto que es elemento absolutamente de de discusión anual y mucho que ver con la leyenda negra como es bien sabido hemos hablado antes como esta charla es un poco de pinceladas hemos hablado antes de lo que le pasa a ese señor que es capturado en Cajamarca que se le da una encomienda que se le exime de pagos de impuestos bueno pues en la década de los 60 es decir 30 años después de Cajamarca cuando llega Diego López de Zúñiga y Velasco uno de los virreyes se da se establece una serie de favores a la nobleza incaica a los que se le da lo digo también para volver a romper esta idea de españoles victoriosos y ricos indios perdedores y empobrecidos no esto es mucho más complejo López de Zúñiga establece lo que él denomina entretenimientos textualmente por eso habría que hacer probablemente Gustavo que es un experto rastreo de algunos términos yo creo que le darían la verdadera dimensión filosófica en muchos casos entretenimientos voy a poner varios ejemplos doña y todos son don o doña el don ahora ya sabemos que no tiene mucho valor pero en su momento era clave absolutamente clave doña Ana Siki hija de Huayna Capac que es el padre de los de Huáscar y de de Atahualpa a esta señora se le dieron 50 fanegas de maíz de por vida a su nieto Alonso Titoauche 150 fanegas ojo lo que es una fanega pongámonos en el contexto de la época fueron favorecidos también don Felipe Manco Inca don Felipe Caritura Topa alférez real de los incas había una tropa propiamente incaica heredera probablemente de esas tropas prehispánicas probablemente una reformulación aquí habría expertos en el mundo de la guerra que podrán saber mucho más que yo don Juan de la guerra 47 hijos 100 cestos de coca en cada mitad la mitad ya sabemos que era ese trabajo que había que hacer temporal por parte de una institución prehispánica que se mantuvo no lo inventan los españoles bueno hay que decir también no lo tengo aquí habría que leerlo que los hijos del emperador reclaman pagas vitalicias y dicen como la que se le ha dado a Pedro Moctezuma es el hijo de Moctezuma es decir del mismo modo que Gonzalo Pizarro sabía que él estaba en uno de los focos imperiales que es el incaico o el inca y había otro que sería el mexica nuevo hispano los propios nobles dicen si al emperador mexica al hijo se le ha dado tanto yo quiero lo mismo por ser hijo de otro par ilustración de este mundo palacio real las dos estatuas de Atahualpa y Moctezuma ahí está una de las claves y es que la iconografía del palacio real es eso es una especie de apoteosis escultórica de la monarquía española a ver como voy bueno voy a acabar porque ya he una hora casi y ahora hablamos de lo que haga falta con otro de los aspectos que a mí me parece que son fundamentales evidentemente la conquista y pacificación pacificación entendida no como que las armas han caído sino pacificación como la implantación de un orden de un orden un orden institucional la conquista y la pacificación van en paralelo en cuanto al mundo político y al religioso van en paralelo y entran en choque en alguna entran en conflicto en algunas ocasiones ya Gustavo ha hablado muchísimas veces del problema del idioma que hacemos en latín para evangelizar y entonces caen fuera de la órbita política no muy difícil por cierto y entran pues por ejemplo cuando en algunas instrucciones yo me tomo la molestia de leer algunas instrucciones a los virreyes porque son muy ilustrativas de lo que se está buscando y se está buscando el mantenimiento de aquella tierra y la viabilidad de aquella sociedad el famoso asunto que no vamos a entrar hoy aquí de la minería que tanto ha dado que hablar bueno la minería evidentemente es un trabajo penoso pero también había estratos y había una serie de derechos y el problema de la lengua y el problema del abuso se tratan de atenuar estableciendo unas condiciones laborales que además tienen a un representante a pie de mina que le debe explicar al indígena en su lengua cuáles son sus derechos con las limitaciones propias tecnológicas del momento pero quiero finalizar con un caso asombroso como que no se trata de presentar el libro sino hablar de temas que nos puedan interesar y el que se lo quiera leer que se lo lea me llamó muchísimo la atención ahora el episodio que voy a contar porque el mundo hispano se construye con instituciones políticas económicas y morales españolas y con el catolicismo sin lugar a dudas de hecho yo siempre digo que el catolicismo le debe a España muchísimo la gran expansión del catolicismo se hace en el nuevo mundo hay conflictos por ejemplo hay un conflicto cuando quieren los clérigos que se les construyen en las iglesias y se les construyan ellos esto ya tampoco hay que pasarse pero es cierto que ese mundo de algún modo el mundo hispánico está colapsando en la vía religiosa por la penetración del evangelismo protestantes hemos hablado aquí muchas veces del tema del instituto lingüístico del verano en fin de esta atomización que se está dando por la vía de de estos proyectos imperiales frente a un primer indigenismo que era un intento de integración para meterlos digamos en el redil religioso pues he encontrado una cosa curiosísima que habla muy a las claras de esa primera instrumentalización o ese primer sincretismo que se da por lo menos en aquella tierra o que yo haya conocido lo voy a leer rápidamente y con esto podemos ir cerrando bueno vamos a ver 1573 ha llegado allí el llamado Solón del Perú que es Francisco de Toledo que es el que con el que yo he cerrado porque me parece que ahí ya hay un corte en el sentido de que estabiliza han pasado por allí Antonio de Mendoza que había sido virrey de esto también quiero contarlo virrey del Perú de la Nueva España y él pretende sin éxito claro que el virrey nato el cargo de virrey sea hereditario y pretende que lo herede Francisco Mendoza el indio llamado el indio el indio por cuestiones evidentes y claro evidentemente la corona se niega porque prefiero detener siempre a la persona designada y oportunamente escogida para ello bueno pero en el caso de que del Solón del Perú de Francisco de Toledo aprovechando él hace un gran recorrido por aquellas tierras para ir viendo exactamente qué pasa cuáles son los problemas reales y entonces él llega a un sitio llamado La Plata también hoy Sucre en Bolivia y hace una pesquisa respecto a la a la aparición entre los indios guaraníes o chiriguanes le llama aquí en la en un documento muy revelador que dice Audiencia de la Plata joven visionario entre los chiriguanes joven visionario entre los chiriguanes y es que aparece entre esos en ese mundo en ese contexto aparece un señor que dice ser el apóstol Santiago enviado por Jesús para predicar y convertir a la región católica a los naturales el testimonio es asombroso lo voy a leer el testimonio que dan los indios en esa pesquisa leo el mancebo que se les pareció es de altura de siete palmos hermoso y resplandeciente con cabellos largos que le bajan hasta el cuello y que son rubios es un indio es como vestido de españoles y trae calzas y resplandecen sus vestiduras el dicho mancebo les ha dicho que viene de lo alto y que le envió su padre que se llama Jesús yo creo que aquí hay cierto desajuste pero bueno las cosas son como son o un desajuste quizá en la transcripción del testimonio que lo envía a su padre que se llama Jesús a decirles cómo andaban matando gentes y que no comiesen carne humana que bastaba ya es decir la erradicación del antropofágil uno de los asuntos centrales de ese mundo no está con ellos de ordinario porque algunas veces estando hablando con ellos les desaparece y no le ven y que les dice que va a dar cuenta de lo que ha hecho con ellos cuando se desaparece a su padre es decir va y habla con Dios con Jesús que se llama Santiago y el dicho mancebo también les dice que se quieran los unos a los otros y que no se casen con sus hijas ni hermanas ni sobrinas ni parientas es decir está intentando romper pues con la idea de poligamia y con las ideas de incesto y demás que no son historiográficos que son otra cosa claro y que no tengan más de una mujer y no tengan guerra con ninguna generación bueno claro la llegada de aquel hombre a esa tierra yo diría la fabricación la fabricación de ese hombre está envuelta en escenas arquetípicas vinculadas a una cordillera donde la cristianización está intentando penetrar de un modo u otro tenuemente quizá ejemplo de ello es el testimonio de uno de los declarantes que dijo lo siguiente dice se apareció una cruz en el pueblo de Acebo Acebo ya da cuenta de una hispanización mínimo aunque se pareciera el topónimo que está junto al dicho pueblo de Caiporu y que el dicho mancebo se apareció en el mismo pueblo de Acebo donde predicó ante los indios la doctrina la cruz está en el medio de la plaza donde está una casa frontera de la cruz y que se llama iglesia y le hicieron los indios y es muy alta tiene dos puertas en realidad lo que está describiendo es que ya hay ya hay ya hay cristianos ya hay clérigos ya hay iglesia esta es la fabricación de un elemento pues absolutamente ajustado mínimamente a las sagradas escrituras pero con un contacto con los naturales el mancebo poseía además otros poderes sobrenaturales otro testigo dijo textualmente dice el testigo dijo que ha visto a algunos indios que vienen enfermos ante él y a otros que no eran tenidos por buenos indios los enviaba y no los sanaba es decir a los malos no los sanaba y que este testigo ha visto que a un muchacho indio esclavo que le picó una víbora le sanó que son como milagros bíblicos que él está poniendo en práctica me recuerda un poco a lo de Álvar Núñez cada vez a de vaca cuando se convierte en hombre de medicina porque ha curado con los padres nuestros casualmente y se convierte en un personaje luminoso el tal el Santiago este ha aparecido también libro de la muerte a un cacique textualmente dice que estaba muy malo y que las mujeres lloraban ya dándolo por muerto que les dijo mujeres no lloréis que yo os los sanaré es que claro es la transposición de las y que el dicho cacique vio que este testigo que luego al momento que el dicho hombre le hizo la bendición sanó y se levantó y las viejas y mujeres se regocijaron mucho bueno en 1560 ya voy terminando Fray Domingo de Santo Tomás publicó en Valladolid la gramática o arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú fijémonos en la fecha estamos hablando de 28 años después de Cajamarca es nada es nada claro este es uno de los problemas al que se enfrentan cómo comunicar la palabra de Dios un problema absolutamente fundamental bueno pues esta cuestión lingüística también aparece en este en este como hemos dicho que se llama en esta audiencia en la cual aparece el joven misionario ¿por qué? porque dicen en la información que el joven cuando hablaba al español lo hacía en español era bilingüe y cuando lo hacía a los indios en la suya bueno no voy a seguir con la casuística pero lo más interesante del caso es que habla de un cacique que se le coma la casa y él la recupera etcétera etcétera aquí quiero leer esto último es un poco bueno lanza una profecía que casi casi podríamos decir que se ha cumplido ¿por qué? porque el primer indigenismo que era casi paternalista se ha convertido actualmente en un indigenismo muy beligerante y hay una sustitución del mundo hispano por un mundo indígena peligroso para las naciones hispanohamericanas tesis que hemos defendido aquí un montón de veces el hecho de dejar áreas en manos de las justicias indígenas entra en confrontación con la propia existencia de naciones políticas soberanas y homologables con el resto que son digamos el producto del imperio español la transformación de esas estructuras virreinales en naciones soberanas bueno del mismo modo que hay un indigenismo capaz de establecer un sincretismo integrador con que se alcoate el convertido en santo Tomás y este tipo de reinterpretaciones aquí hay una cuestión extraña y él casi profetiza una especie de triunfo político final así lo interpreto yo de ese indigenismo naciente en ese momento de un indigenismo ya digo más paternalista estamos hablando de 1573 y dice el joven visionario abro comillas que todos los cristianos de Castilla se habían de morir y que estaba acabada toda la generación de Castilla y claro tiene razón van muriendo los verdaderamente castellanos dice que si algunos la habían la veían era de los que por acá estaban que también se habían de morir los de acá y que los que quedasen habían de ir a servirlos a ellos es decir el mundo hispano habría decaído y serían sirvientes de los propios indígenas es decir el colapso de esos conquistadores la pérdida digamos de nación biológica española haría que el indigenismo tomara el poder y que los servidos se convirtieran más o menos en servidores bueno yo creo que con esto podríamos dejarlo y abrir un debate si les parece muchas gracias bueno Iván enhorabuena por partida doble primero porque me he quedado al principio admirado por esta exposición que has hecho con un fundamento claro un fundamento en tu libro ¿verdad? pero que ha estado muy fluida y le ha sacado mucha punta a los materiales que nos ofrece en este libro esto por un lado ¿y por qué? pues porque has planteado cuestiones claro antropológicas pero también políticas políticos militares ¿verdad? y entonces pues podemos centrarnos en ello pero yo no quiero pasar esta oportunidad que tengo pues naturalmente para referirme al libro creo que que es merecido y obligado felicitarte por este espléndido libro que que es el hermano gemelo de este ¿verdad? y entonces pues que tenemos ante nosotros pues a un a un escritor que no me extraña en absoluto que se haya ganado la confianza de la editorial en la esfera de los libros cuando se lo encomienda ¿no? en en este caso él nos habla de de Félix Gil que es el que bueno sí que me lo encarga yo quiero hacer una pequeña mención porque tienes que estar muy orgulloso porque en esta editorial 20 años atrás don Gustavo publicó el panfleto contra la democracia en aquel momento se lo se lo pidió nuestro gran amigo Albiac con lo cual pues con aquella famosa dedicatoria a Gabriel Albiac amante de la verdad pero más amante de Platón que es un emblema del materialismo ¿no? o sea que enhorabuena yo he quedado yo tengo que rendir mi admiración después de haber leído el libro con muchísima paciencia y entonces a ver si hago yo algunas cuestiones planteártelas para aprovechar y abundar ¿no? abundar un poco en lo que has dicho pero como como he tenido el honor de leerme atentamente el libro veo y esto tampoco lo quiero dejar pasar por alto que se lo dedicas y memoria a tu madre y como de los que aquí estamos Carmen y yo la conocimos pues yo me me sumo a este homenaje precisamente porque aún aún recuerdo pues su su encanto y su generosidad claro sencillamente sencillamente por algo tan sencillo como pues que nos dio a conocer lo que lo que es el morteruelo porque entonces con esto pues yo quiero también eso sumarme a a esta dedicatoria que tú haces y hacer un un recordatorio desde otra perspectiva bueno entonces yendo entonces ahora a las cuestiones que tú has planteado claro hay hay tantas yo el asunto de la fama el asunto de las guerras entre españoles el asunto de la de las minas que que sí que me me gustaría acaso empezar por ahí yo sin embargo creo creo que que antes de hablar de la fama hay que hablar de la idea de conquista porque es el es el título de tu libro y lo que tú has dicho pues gira en torno a la conquista del Perú ¿verdad? como como en el libro anterior la conquista de México ¿eh? claro la palabra conquista que nos remita a la guerra tú lo has dicho es decir no escondes el asunto aunque tú en tu exposición pues nos has llevado a cuestiones antropológicas ¿no? pero vamos a dar prioridad a la cuestión central de tus libros estos dos que es precisamente el asunto de la guerra y entonces pues que que te quiero plantear para que tirarte de la lengua y que tú nos lo resuelvas de la misma manera que el profesor Bueno tiene una filosofía de la fama que te has mencionado y que y que es es un escrito bastante extenso en el Catoblepas ¿eh? es un 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 opúsculo en realidad es un es es un tratado luego nos vamos a ocupar de ello pero más tratado todavía es el referido a la guerra ¿eh? tanto en su libro sobre la guerra como en España frente a Europa etcétera y entonces ¿qué me he encontrado yo en tu libro? pues que en los primeros capítulos das cuenta de guerras tribales pero a la vez hablas de de imperio el imperio inca y entonces pues claro aquí se produce una cierta ¿eh? bueno porque luego primero guerras tribales sin duda entre tribus y hay uno que domina otras tribus y demás y se convierte en un en un emperador pero luego hablas claro de de las guerras del imperio español contra contra tribus o contra otro imperio en tanto en cuanto el inca tenía organizadas a todos los y entonces aquí teniendo en cuenta otro el otro libro donde tú te remites a la idea de globo a ese otro gran artículo de don gustavo del basilisco segunda época número uno pues resulta que que hablar de de una dialéctica de imperios entre el imperio inca y el imperio español no casa con la idea de globo porque mientras nosotros pudimos ir allí ellos no podrían venir aquí con lo cual y además porque tú uno de los últimos capítulos hablas del imperio británico de drake entonces ahí sí que verdadera bueno esta es una cuestión que yo quería plantearte ¿verdad? que y a esto don gustavo lo llama guerra tipo uno si la guerra entre tribus es cero pues aquí pero entonces el imperio español se enfrenta a tribus organizadas según una una terminología que habría que revisar porque el imperio realmente cumplido es el español o es el romano o es el griego porque tú haces vidas paralelas a lo largo de muchos capítulos has mencionado a Julio César pero también a Augusto a Marco Antonio que es una maravilla vamos eso me ha gustado sencillamente como gran lector de Plutarco ¿verdad? y entonces pues yo veo que ahí sí que cabe ¿eh? vidas paralelas no así esa comparación que haces entre Almagro y Pizarro que es a la vez una maravilla donde salen a relucir lo digo para los que todavía no han leído una alabanza a Tirso de Molina y una crítica velada a Neruda claro que también quiero que tires de ello un poquito ¿verdad? porque fíjate la cantidad de cosas pero luego tú mismo aquí ahora y a lo largo del libro hablas de abundantes revueltas y eso es guerra tipo 2 ¿verdad? bueno pero luego fíjate has hablado de la batalla de Salinas Guarana Guarana otra batalla son nombres muy otra batalla tremenda de Jaquijauana la última eso es y que son yo te lo pregunto ¿podrían ser las tripos 4 guerras civiles? sí ¿verdad? y bueno pues y luego como encima tenemos este enfrentamiento con los ingleses a través del corsario pues la cuestión es aquí ¿cabría precisamente considerar tu libro como una plasmación o como una desarrollo de eso que don Gustavo llamaba guerra tipo tipo 5 mixta porque están todas ¿eh? tipo claro tipo tipo 3 pues en el en el momento en el que hay otros 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 estados y otros y otros imperios ¿verdad? como es el imperio inglés que metía la cuchara donde donde pudiera ¿verdad? bueno esta sería la primera la primera cuestión que me que me que yo te planteo para que tú ahora nos indiques algo al respecto con respecto a la fama que es el otro gran tema que tú has abordado aquí cuando Gustavo habla de la fama de notoriedad pues hay muchos tipos de ellas claro y que y que tienen que ver con el oficio es decir que que se buscaba fama religiosa política sociológica militar ¿verdad? entonces según los personajes que hay tantísimos en tu libro pues había que hablar de diferentes tipos de fama en función de esto ¿verdad? pero a la vez y aquí es donde quiero yo plantearte esto en relación a la idea de imperio ¿eh? imperio cumplido que que don Gustavo dice que que esta ese tipo de fama de notoriedad que es que que pretende ser trascendente trascendental que va más allá que tiene que ver con la inmortalidad se convierte en fama impersonal con lo cual pues pues resulta que aquí estamos hablando de otra categoría de filosofía política que que es que lo que buscaban estos estos grandes personajes españoles ¿eh? pues y el resultado que obtuvieron ¿eh? para bien de del globo vamos a decirlo así ¿eh? pues son argucias de la razón las gucias de la razón ¿verdad? y que y que y que entonces lo de el oro ¿eh? ligado al asunto de la fortuna ¿verdad? pues 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 es una cosa menor nimia a propósito de porque aquí lo importante es el resultado ese es el resultado que muy bien entonces aquí el el asunto de no solo salvar o justificar sino enorgullecernos de que aquellos personajes para que otra gente pues que mezquinos iban a por ahora pero eso son las gucias de la razón las gucias de la razón ahí el el asunto es ese tercera cuestión que te quiero plantear en uno de tus capítulos pues resulta que que hablas de la muerte de Pizarro y y aparece asesinato asesinato eso es que no es muerte que es asesinato ahí voy ahí voy en relación a la muerte de es un asesinato y entonces aparecen adjetivos como eh que se está eh catalogándolo de tirano y entonces pero sin embargo tienes otro otro capítulo donde hablas de Hernández Girón y este sí que podría ser considerado tirano bueno la cuestión en relación a una a una a una EFO que mantuvimos la semana pasada es distinguir entre tiranía y magnicidio entonces lo que quiero preguntarte quién quién mejor que a ti ¿verdad? de estas acusaciones de considerar a a a Francisco Pizarro como un tirano si realmente el asesinato de Pizarro es más bien un magnicidio y entonces pues en función precisamente de unas coordenadas que eh bueno ¿qué otra cosa se me ha se me ocurre o o si quieres ya pues es al lado eh de esto que que ha proporcionado eh el imperio español pues en tu libro aparecen cosas muy interesantes en relación a las barbaridades cometidas por los indígenas tú por ejemplo cuentas lo de lo de los tambores con piel humana hablas de hablas de los cráneos para beber chicha eh esto esto es así de claro hablas de las donaciones a los conquistadores de niñas de 12 y 13 años para que disfrutaran esto hecho por los propios indígenas los pues pues muy 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 concretamente pues las no no tanto de oro y plata como de mercurio también o en cabelica eso es eso es y para el tratamiento de la plata que es una un 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 trabajo externo que haces tú ahí ¿verdad? y y y entonces tú cuentas ahí como los los responsables de de esto los virreyes de aquel momento sobre todo valoras muchísimo a Alfonso de de Toledo por encima de los demás ¿verdad? pues Francisco 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 y yo he dicho Alfonso no no Francisco eso es hombre Francisco de Toledo pues tenían en cuenta precisamente a la hora de de sacar el mercurio cosas que son impensables y que deberían de de tener en cuenta los antiespañoles ¿verdad? y es que por ejemplo cuentas tú ¿verdad? que tienen en cuenta que no pueden bajar pues por ejemplo los negros por el asunto del del calor en cuanto a la esclavitud que son más apropiados los indios pero que se les tiene que pagar bien claro y que y que no se les puede hacer desplazar de un lugar a otro que que haya muchísima distancia ¿verdad? todo esto esto pues hay que yo aprovecho precisamente como es lo que realmente me ha llamado la atención porque lo desconocía y con ello pues admiro todavía más admiro todavía más pues la 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 conquista del Perú y la conquista de México ¿verdad? esto esta es la lo que yo quiero lo que quiero transmitirte ¿qué otras cosas me han llamado poderosamente la atención? y entonces preguntarte claro esto es ¿verdad? corridas de toros para celebración y entonces aquí la pregunta es contra estos antitaurinos de bueno de de lo que sea ¿verdad? se dan en 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 el Perú ¿eh? ganaderías específicas para para sacar los toros o o o se llevaron desde la península para esas ocasiones no se a lo mejor te contesto eso es pero lo que sí he visto yo es que tú nos cuentas cómo se celebran ciertos acontecimientos de de la paz de la victoria con corridas de toros entonces pues eso es ¿eh? y luego sobre todo lo de lo de lo de lo de lo de Neruda esto que lo que lo matices aunque luego rectificó y se rectificó pues es es miserable claro porque el que se arrepiente de lo que ha dicho es 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 miserable muchas más cosas pero esto lo digo para porque con el fin de demostrar ¿verdad? que que el libro de de Iván y su y su exposición pues son dignas de ser muy tenidas en cuenta y y y y y no solamente lo que has dicho tú por si alguien se digna leerlo yo creo que es un libro de lectura obligatoria ya está enhorabuena gracias Iván Tomás bueno empezar por el final y luego volvemos al principio la cita de Pablo Neruda me la sugirió Carlos Madrid comentando porque yo quería cerrar un poco el libro con con una una reflexión un poco de de las interpretaciones de ese mundo es un esquema que yo utilizo y creo que que es interesante porque siempre digo la misma pero grullada no se trata de viajar en el tiempo es imposible es que está en el presente lo que estamos manejando los documentos no vamos a entrar en lo de siempre pero son los que tenemos ahora delante y se aparecen más hay que tenerlo en cuenta y esos son los que se interpretan porque estamos ante metodologías beta operatorias creo que nos falta seguir por ahí entonces Carlos me dijo pues mira podías citar a Neruda como de algún modo él tiene que reconocer que es hijo de aquel mundo por mucho que que tenga una carga negro legendaria enorme bueno pues voy a intentar ahora fanjaula de Neruda responderte un poco a tus tus reflexiones y preguntas estoy de acuerdo con la clasificación que tú haces de las guerras que van apareciendo desde unas guerras de tipo 1 casi tribales primigenias como queramos llamarlas a luego esas fases en las cuales ya hay estados e imperios que se enfrentan entre sí las guerras que se dan a partir de la conquista estricta ya serían guerras civiles yo creo que se puede entender que son perfectamente guerras civiles aun cuando hay también una carga de subjetivismo o sea Gonzalo Pizarro se dice a sí mismo rey en realidad no lo es bueno pero jugando con esa ambigüedad él juega y sí que y sí que se puede decir que son guerras en cualquier caso civiles con respecto a a Drake que por cierto pone Drakes en alguna es español me encanta como españolizan todo con una con una una falta de complejos que hoy se echa muy a falta hoy estamos entre el barbarismo y el el uvieu estamos en esas entre esas dos lamentables extremos es que he venido en el tren y me cuando he oído uvieu me he pegado un sobresalto me he pegado un repullo como dicen en mi pueblo y bueno es muy interesante en esa fase final cuando neutralizadas bueno aparte que hubiera todavía conquistas por hacer es una forma también de vía de escape de esos españoles pues que estarían holgando de algún modo sí que el problema que aparece es un problema ligado a los océanos y al propio Francis Drake entonces la instrucción es bajar por la costa de Chile pasar si es necesario si lo habrás leído el estrecho de Mayagallanes y matarlo eso es lo que se dice en una en una aparición que viene ligada a las pugnas a las guerras que hay en Europa entre estados perfectamente asentados pero esto es pues una de las de las ramificaciones de esa guerra y dice eso acabad con él literalmente no lo acuerdo dicen que hay que matarlo en cuanto a la idea de fama yo creo que son esa idea de fama que ellos manejan me parece a mí que tiene que ver con dos mundos el mundo clásico ellos como bien has dicho se comparan bastante a menudo con héroes griegos con héroes romanos de hecho estadísticamente a Pizarro y a Cortés con quien más sobre todo a Cortés que me lo sé mejor con quien más se comparó es con Julio César y luego con Alejandro y esos son los modelos que ellos mantienen pero era un modelo y esto quiero también subrayarlo o eran cánones o arquetipos que estaban bastante asentados es decir no porque la gente leyeran todos libros sino porque los cantares el mundo popular de algún modo tenía disueltos elementos del mundo clásico y ellos lo tienen presente digo también por cierto que no escribía bastante el número de ellos manejaban la pluma mal que bien bastante el número de ellos ¿qué fama buscan? pues buscan esa fama que les conecte con el mundo antiguo pero también buscan porque es una especie de reformulación compararse con los héroes de la reconquista el Cid todas esas figuras están latentes eran capitanes el Cid esas figuras hispanas que a su vez se miran en el espejo clásico son el espejo de estos señores también en algunos casos ¿qué fama buscan? pues una fama por lo que se refiere a la famosa raya pues épica yo creo que es una fama de no dar un paso atrás de ser consecuencia y de hecho me conmovió casi encontrar el reverso de la disfama perpetua es decir casi había una inercia que les obligaba por ser quienes eran y lo que representaban a seguir adelante en la convicción de que el Dios es el verdadero y de que estamos ante la civilización más potente del mundo entonces yo creo que eso está ahí hombre me imagino que la fama que perseguirían los virreños es una fama netamente política pero la otra es una fama pues yo creo que épico-militar y en gran medida yo creo insisto yo creo que lo han logrado porque estamos a 4 de noviembre de 2023 estamos aquí hablando de hace 500 años es decir que lo han logrado en gran medida y lo que se busca es un afán de trascendencia así por darle un calificativo más generalizado que acaba configurando un modelo de conquistador acaba configurando una idea de canon por cierto idea de canon que la ejercita muy bien Gustavo Bueno en un texto que a mí siempre me ha gustado muchísimo que es el dedicado a Marilyn Monroe me parece que es un artículo poco valorado por mucha gente creo que ahí dan el clavo y hay cosas aplicables análogamente con lo que ocurre en este mundo del cual ya eran conscientes algunos de ellos siempre he dicho un mismo ejemplo Cortés dice que ya sabía que había émulos de él mismo sé que he vencido pues es como cuando el niño juega en el parque y dice soy Cristiano Ronaldo no sé si no sé qué ellos ya son espejos en los que se miran otros conquistadores porque ha conseguido el éxito en cuanto al asesinato de Pizarro dificilísima pregunta la que me haces un apunte Hernández de Girón fue el gran rebelde probablemente más que o más que porque este sí que es la chispa salta no español tiranía o magnicidio bueno claro para los almagristas Pizarro es un tirano ¿por qué? porque ha usurpado de alguna manera el poder del que querían ser partícipes ellos magnicidio hombre si entendemos que Pizarro es una especie de pseudo virrey o paleo virrey matar a Pizarro es matar a el representante de la corona pero el magnicidio me parece que no es no sé exactamente qué calificativo darle desde un punto de vista subjetivo interno peruano peruano sí podría ser una especie de tiranicidio si se entiende que él ha abarrido con los derechos de los otros que están allí un poco al margen de la península pero es una pregunta realmente compleja no sé la podemos debatir yo creo que quizá magnicidio sea excesivo porque en ningún momento fue el rey fue otra cosa sí fue al que se le da una capitulación real pero no creo que sea el rey pero precisamente por este argumento que me ofreces podríamos rebatir con el libro de Aristóteles en la mano en cuanto a las tipologías que tiranía es la degeneración de la monarquía entonces si no es monarca pues entonces tampoco es tirano y entonces lo que ocurre ahí en tanto en cuanto por lo que hemos dicho sobre la fama pues es un hombre es un gran hombre pues claro entonces a ver no sé hombre vamos a ver a ver es que el tirano se le aplica al que ha usurpado el poder real eso es lo que se le acusa a Gonzalo Pizarro claro Francisco Pizarro no ha usurpado el poder real lo que ha hecho es acabar con las aspiraciones de Diego de Alcárez Magor entonces claro el instrumento para el contragolpe es Diego de Alcárez el mozo manipulado por Juan de Rada bueno no vamos a meter aquí todos los nombres y lo acaban matando para ellos desde un punto de vista subjetivo quizá por eso crean ellos que es un tirano pero eso se acerca más a una guerra civil bueno ya he dicho que es una guerra civil claro claro eso ya lo he dicho son guerras civiles claro y el rey está en España allí no hay claro ahí hay virreyes claro y estos conquistadores pues pues no son reyes entonces aplicarles la categoría de tirano a él a Pizarro yo he dicho que desde un punto de vista me parece exagerado hay intereses subjetivos es decir si tú y yo hacemos un negocio y tú usurpas mis es que no sé qué ejemplo ponerte mi parte matarte a ti es porque te considero un tirano una especie no sé no sé qué decirte ahora muy complicada la pregunta barbaridades indígenas pues muchas muchísimas hablan de los tinajones llenos de cadáveres de indios y luego mira al final la arqueología viene a poner las cosas en su sitio la aparición de cementerios llenos de de gente sacrificada aquí ya la guerra de cifras es muy delicada pero sí que es cierto que ellos se se escandalizan de lo que ocurre el ofrecimiento como tú has dicho de niñas la poligamia que se está practicando allí las atrocidades que se cometen son enormes las matanzas que hay es decir la idea yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces la idea de una Arcadia feliz a la que llegan unos señores a un poco aguarles la fiesta es falsa es completamente falsa lo que había era trabajos forzados esclavitud no digo todo evidentemente trabajos forzados esclavitud matanzas cambios traslado de poblaciones que era una forma de castigo que como tú bien dices tratan de impedir los españoles en las minas el traslado de las poblaciones por el desarraigo y muchas otras cosas que conlleva eso estaba ahí eso estaba ahí y entonces tratar de ocultarlo es absurdo porque ya digo que incluso el registro arqueológico va a ir avanzando en esa idea y es evidente que los que los cronistas no mentían tanto como los negro legendarios creen yo creo que sí que está bien pues no hace falta cargar las cintas pero con dar una serie de datos te das cuenta pues que aquello no era precisamente el Edén era otra cosa y luego además aquellas sociedades tenían un alto grado de violencia un alto grado de violencia claro es cierto que también el imperio inca desde la perspectiva político-filosófica de los años 60 que se estableció viendo todas las sociedades preestatales o prehispánicas mejor dicho como una especie de comunismo primitivo y tal que eso es una interpretación que se ha hecho del comunismo del mundo inca pues bueno es completamente retorcer las cosas para que encajen en tu molde era un mundo pues con esas con esas características y la idea de semidios encarnada en Atahualpa pues bueno es realmente impresionante ¿no? un personaje en fin ya sé que el rey no era un hombre del populacho pero claro la diferencia era bastante notable ¿no? en cuanto a al mercurio claro aquí se habla mucho del oro pero había que hablar de la plata y de el azogue que es como se llamaba el mercurio y esto da cuenta también de hasta que punto el desarrollo tecnológico del imperio español es notable el beneficio de la plata se consigue manipulando ese azogue el mercurio que al igual que las salinas eran monopolio casi siempre de la corona porque eran eran sustancias de un elevado valor hasta estratégico ¿no? entonces eso es fundamental ahora que Miguel Ángel por cierto hablando de tecnología es sorprendente como ellos fabrican arcabuces allí y hay arcabuceros ya en los primeros en la década siguiente a la edad de español es decir que que lo que se trata es de exportar un modelo con las dificultades propias de toda implantación de ese tipo pero se trata de eso en todo momento yo por eso digo que a mí me gusta mucho atender también a cuestiones simbólicas y ellos mantienen también los mismos símbolos que te has dado cuenta están presentes en todos lados y lo enlazo con la última cuestión el de los toros no te puedo decir de qué hierro eran los morlacos pues hombre me imagino que son los primeros toros que se llevan y vivían saliendo los más bravos y hacen eso ya se había hecho en la conquista de México en las Coreas de Toros ¿por qué? porque era era lo que ocurría en España eran las fiestas populares con ese elemento de una religiosidad secundaria que es el toro que está ahí presente o primaria incluso si me apura primaria que me he equivocado filtrada bueno ya ahí tenemos la obra de Tres Guerres por ejemplo la obra de bueno sin lugar a dudas el animal divino pero bueno pues es el numen que está presente está allí presente y hay que verlo por cierto hay un sincretismo también en Perú que hay una un festejo en el cual hay un toro y un cóndor conviven los dos animales quizá totémicos en un festejo popular que ahora mismo no sé decirles dónde se celebra añado a ello que junto a a las Coreas de Toros pues también lo que hay es juegos de cañas en fin los mismos juegos que había en la Castilla que al final que habría donde procedía esta gente no hay nada de novedoso y eso es más ovedoso no hay en tu en tu relato un se le pasa por la cabeza no sé a uno de los grandes personajes una especie de correbous poner fuego en los en los cuernos de los toros y lo vincula a al mundo ibérico no recuerdo ahora mismo sí sí efectivamente sí lo intenta hacer como estrategia de guerra también sí que sería ya la 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 angular presente en la guerra la inspiración está en los correbous catalanes no 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 es un elemento mítico tendría que no recuerdo ahora mismo creo que lo vincula con un mundo mítico o un mundo muy primitivo vamos ibérico creo buenas tardes buenas tardes nada felicitarte pedir disculpas porque todavía no leí tu libro estar disculpado y intervenir para comentar el tema de la fama porque parece ser que porque porque en esta cuestión de la fama habría que tener en cuenta que es verdad que la idea de fama está circulando en España en los siglos 16 y 17 sobre todo como una como una especie de implantación de la cultura clásica esa idea de fama emic y de manera representacional pero etique y de manera ejercida la fama se vive ya con matices propiamente españoles porque la fama es la fama por las obras y eso está dentro del operacionalismo católico y entonces eso se lleva para América como ejemplos podríamos hablar del Cervantes de Cervantes el Quijote por ejemplo podría ser leído una posible lectura en términos de fama Don Quijote sale para buscar la fama y Sancho también también tiene conciencia a través de Cervantes por supuesto de al ser al ser gobernador de la insula barataria pues también hacer fama la fama es una fama de notoriedad como ha dicho Tomás una fama que se sale de la fama habitual que tenía Sancho en su pueblo o de la fama de Alonso el Bueno que tenía Don Quijote cuando se llamaba Alonso el Bueno pero desborda la figura la personalidad de Alonso el Bueno para ser el espejo de la nación española y la desborda no solo desde el punto de vista del recinto categorial al que se dedique sino que traspasando a otros a otros recintos eso es muy importante porque lo vive Cervantes pero lo vive Gracián de otra manera en el Criticón es decir para resumir que la idea de fama como fama de notoriedad ya está muy impuesta en la sociedad española incluso se podría regresar a Huarte de San Juan porque Huarte de San Juan dice que el Hidalgo es el hijo de algo es decir y ese algo es la notoriedad que le da la obra hecha la notoriedad que le da la obra hecha y no el Hidalgo en el sentido del descendiente de sangre ese para Huarte de San Juan en el examen de ingenios no tiene ninguna importancia el verdadero Hidalgo el hijo de algo y el ingenioso Hidalgo tiene conexiones con Huarte de San Juan el verdadero Hidalgo es el que hace algo el que es hijo de algo y ese algo es sus obras y entonces son las obras las que le dan fama de notoriedad por eso la verdadera fama se desprende y tiene ya lo ha dicho Tomás pero bueno y tiene que ver con la inmortalidad que es lo que dice Gracián y entonces ahí se ve a Van La Let una suerte de ateísmo católico en estos personajes como se ve como se ve en Gracián por ejemplo en el sentido de que no se trata tanto de buscar la gloria o de buscar perdón la felicidad sino de buscar la gloria a través de la fama porque la gloria es la inmortalidad y yo creo que por poner unos puntos y entonces los conquistadores españoles están en ese mismo horizonte igual en ese mismo horizonte y esto es indicativo de una sociedad no de depredadores bárbaros nórdicos o piratas sino de una sociedad que está a la altura del imperio romano del imperio de Alejandro y donde seguramente las obras de literatura eran para leerlas ante un auditorio que escuchaba esa obra pero había más bibliotecas y más obras de lectura de las que se dice que hay como por ejemplo la biblioteca de la que habla Cervantes en el Quijote donde hacen el escrutinio famoso porque pues que es una o la propia biblioteca a la que refiere que vedo en esta en retirado en el verso famoso ¿no? en el bueno nada más que era en eso lo que quería comentar sí no, no, no es precisamente eso yo creo que lo has definido perfectamente son hay un mundo clásico pero por supuesto tamizado o completado con el mundo católico es decir tratan de alguna manera de encajar ambos mundos pero por supuesto la 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 el digamos el perfil católico es absolutamente inequívoco aun cuando las hazañas clásicas estén presentes y ellos quieran emularlas por cierto se me ha venido a la cabeza la definición de Santiago ¿no? caballero andante de Dios ¿no? una cosa parecida Iván en tu exposición que es muy filosófica y muy en relación con la con el materialismo filosófico de Gustavo Bueno pues claro los que estás metidos en eso te han podido seguir y yo haciendo un esfuerzo racional pues más o menos te iba siguiendo y veía bueno pues coherencia y tal pero ha habido un un acontecimiento que no que ha quedado como desde mi punto de vista incomprensible y es que después de todo el montaje bueno montaje o como lo hayas explicado tú entre entre Atahualpa y Pizarro al verse al al encontrarse que es una cosa que parece que ahí tiene una preparación y tal de repente sale algo que yo he entendido como una cosa absurda que le entregan un libro ¿qué es eso? ¿a qué viene eso tan irracional de entregarlo? yo he entendido que le entregan un libro y no lo acepta al otro y ahí viene la guerra el libro es la biblia sí pero 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 ¿y qué? o sea te quiero decir no pero el otro sabía lo que le entregaban no he dicho que no vamos a ver un señor Atahualpa o cualquier inca desconocía lo he dicho la institución libro esto esto este objeto no existía en su mundo claro el objeto como tal es desconocido de hecho en las descripciones pues el poco menos que no ve nada no entiende nada y lo tira pero lo que hay del contenido del libro es la palabra de Dios que al tirarla la está rechazando pero pero y los otros reaccionan como y empieza la guerra claro lo capturan en Cajamarca claro pero te quiero decir que entonces quedan los españoles como oligofrénicos no entienden que el otro no entiende lo que están dando que no vamos que no me estoy metiendo contigo con toda la irracionalidad sino con la irracionalidad o sea todos como muy de una cosa de como te diría yo de grandes cosas estamos hablando los españoles de la fama de tal de virtudes de una serie de cosas y y porque el otro rechaza una cosa pero no son los españoles que no sabe que no sabe leer entonces eso da motivo a la guerra no entiendo es que es lo que no se entiende no te entiendo a ti pero no a ellos pero vamos a ver que son las las perspectivas de un hombre de un español de aquella época es decir es que no a ver he dicho que no vengo a explicar el libro estoy cogiendo trozos de libro para explicar para hablar de temas que tienen que ver con lo que nos interesa en este en este contexto los españoles ya habían redactado el requerimiento el requerimiento es decir usted tiene que ser vasallo del rey que viene autorizado ellos vienen con una legalidad que es la que tratan de imponer que hay un componente quizá hipócrita no lo voy a negar pero es que es lo que es o sea lo que ocurre allí es que el fraile le da el objeto que el otro no entiende es como si le hubiera dado un teléfono móvil tampoco lo entendería pero y en este teléfono podría haber por ejemplo venir la la doctrina cristiana entonces el otro lo tiraría sería lo mismo entonces es una una ofensa que ellos no pueden eh también pero yo no puedo dar otra no sé vaya a nivel lo de ellos no el tuyo el de ellos vaya a nivel eso ya a ellos bueno no hombre no no verás el objetivo primordial de de los españoles y del imperio español es imperio católico español conquistar y evangelizar entonces por supuesto ese lance del que ha hablado Iván pues hay que completarlo con con la labor evangelizadora de los misioneros que se encargaron precisamente de entender las lenguas indígenas y por eso tenemos un libro maravilloso que tiene Carmen ahí que se titula la lingüística misionera misionera o sea que eso eso hubo eso hubo hombre y que este lance pues puede ser interpretado simbólicamente como como que es decir que que las armas y y la cruz las dos cosas a la vez y entonces pues eso hay que entenderlo tú tienes que reinterpretarlo pero no llamarles oligofrénicos porque iban a eso iban a evangelizar además de conquistar hay una cosa que quiero comentar vamos a ver es que aquí hay una cuestión perdón un segundo Chema que esto yo quiero también aclararlo vamos a ver estos son debates que hemos tenido muchas veces y nos falta saber tampoco tanto de material filosófico cuando uno aborda el material historiográfico no es un juez yo no me puedo dedicar a juzgar lo que tengo que hacer es exponer y hacer comprensible la concatenación de unos hechos con otros y buscando rigor evidentemente pero no sé yo no tengo que justificar ni condenar yo lo que sé es que ellos convencidos de que están no sé si usted es católico o no no sé pero los católicos consideran que Dios está de su parte y entonces es un acto de generosidad atraer a la fe católica a ese bárbaro hablando hablo en categorías propias de la antropología ¿sabes? quiero decir que lo lógico es que un católico quiera sacar de su error a un idólatra sí bueno Gustavo que digo perdón Iván que no que me ha gustado mucho tu intervención como siempre porque además eres muy didáctico y a los que no estamos muy impuestos en algunas cosas nos aclara yo voy a hacerte tres apostillas observaciones cosas que salieron aquí pero que si quieres contestar o hacer a su vez otra observación sobre ellas lo haces o no y después una pregunta sobre otra cosa que dijiste una de ellas es a propósito del tema del mercurio eso el este Olivier el diplomático este en la herencia de un imperio roto dice que la época de Isabel II cuando se dio a los Rochil las minas de Almadén fue una forma de romper lo escribiste es que justo estaba poniendo Almadén aquí fue la forma de romper los enlaces que había con las nuevas repúblicas independientes de eso fue terrible eso fue terrible la ruptura esa otro es el tema de Santiago Santiago Matamoros está presente en cada kilómetro cuadrado de América del Sur y la significación es el que nos vino es lo de la batalla de Clavijo el que nos vino a dar la victoria y sigue Vicente Santiago Matamoros en la en la iconografía clásica que ahora no se puede poner porque las cabezas de los de los sarracenos no se pueden poner por ahí es que es verdad es así hay otra cosa muy interesante que estuvisteis hablando de de esto de 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 la de la de la fama es la dialética fortuna fortuna virtus que está jugando ahí a tope y que se trató aquí en en por por bueno y por otros miembros de 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 la escuela es muy importante está jugando ahí el el asunto ese es decir yo lo gané esto no porque porque me tocó la lotería sino porque mi inteligencia mi esfuerzo mi mi diligencia me permitió conquistar esto y eso era muy importante lo que estaba detrás de explicación de eso pero bueno la pregunta que te quiero hacer como como clasificas tú la carta esa del descendiente del inca que pide el emperador que le que le conceda un señorío y tal que significa ahí es le da un señorío feudal por decir así o será o será que el jefe de una la cabeza de una comunidad reconoce el el al emperador y por lo tanto le está ejercitando el patum traslationis puede interpretarse de esas o de otra forma no sé cómo lo interpretas tú vamos a ver por partes efectivamente yo creo que hay que hacer una especie de filosofía de los metales imperiales españoles es decir habría que hacer un análisis potente del oro de la plata y del azogue o mercurio es decir aquí estamos constantemente en el devuelvan el oro de quien es el famoso tesoro este de los kimbaya me parece que se llama ahora hay que devolverlo hay que ver habría que ver quizás te he hecho el trabajo y entonces me callo y que alguien me diga la bibliografía pero el flujo de metales cómo fue y luego cuando ese mundo colapsa no digo cuando cae la encomienda sino cuando cae el imperio español o cae o se transforma como pudiéramos llamarlo ¿quiénes son los beneficiarios? o es que ahí ya se acaba el flujo de oro y de metales efectivamente no yo aquí justo cuando estabas hablando he puesto al maden no se entienda mi letra pero ahí pone al maden es decir que de algún modo esto era una de las de los pilares de aquel mundo en ambos sentidos porque otra vez acogiéndome un poco a las doctrinas de bueno se había producido la nivelación en algunos estratos muy concretos criollos y ciudadanos entre unos y otros y entonces esas ciudades que hoy vas por América y te parecen tan sorprendentes porque parece que estás paseando por Castilla o por algún otro sitio es porque han nivelado en gran medida las catedrales que hay allí bueno sí tiene un estilo propio tiene una iconografía particular pero también la tiene en España dependiendo de las regiones la pizarra o la teja o el fin y tal entonces te das cuenta de que se ha producido eso que se busca en la controversia de Valladolid y demás a ver la nivelación la generación que es que aquí lo que no entiende la gente se piensa que el imperio generador es ir repartiendo flores que es otra cosa a ver si la gente se lee el español frente a Europa de una vez o mucha gente que empieza con generador depredador que no que la generación es otra cosa de hecho aquí ha aparecido la palabra generación en ese sentido en cuanto a clavijo bueno que yo creo que el tema de los metales habría por supuesto que analizarlo y abordarlo más a fondo y es una una beta que habría que explotar nunca mejor dicho en cuanto a clavijo y Santiago efectivamente Santiago es omnipresente en el mundo hispano omnipresente de hecho Santiago mata moros es una especie de Santiago mata indios en el sentido de combatir al infiere al idólatra al que no es católico al que rechaza sobre todo el catolicismo eso es fundamental ¿qué ocurre ahora? pues que los curas pudorosos acomplejados que llevan las parroquias pues en la iconografía que es Santiago matando a unos moros y que están así tirados en la base de la escultura o de la imagen perdón le ponen unas florecitas para que no se ofenda nadie bueno pues en el pecado ya van a la penitencia ya veremos como acaba la cosa pero vamos Santiago es digamos el gran emblema y luego por cierto el hábito de Santiago era una de las máximas distinciones de un español de la época he de decir que Martín Cortés fue caballero de Santiago Martín Cortés bueno y Velázquez por supuesto pero Martín Cortés es que era hijo de una de Doña Marina y de Hernán Cortés es decir para que se vea ahí que lo racial no está en muchos casos por encima de lo de lo social de lo social bueno en cuanto a la fortuna y a la virtud que nombras evidentemente esta gente lo que decía es que habían derramado su sangre que eran que 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 se habían jugado directamente por eso ese primer forcejeo entre quienes han capturado al emperador y quienes no claro capturado al emperador las cifras oscilan mucho y probablemente haya una fuerza oculta una fuerza indígena oculta en las crónicas que no aparece hace poco me lo preguntó un señor y digo mira yo la verdad es que no he detectado en las crónicas el contingente indígena aliado de los españoles en las crónicas aparentemente estamos ante esos ciento y pico que están en esa plaza de Cajamarca que capturan al indio lo que está claro es que la fuerza que llevaba Atahualpa era enorme entonces capturar nada más y nada menos que al emperador pues no era no era una broma entonces claro esa gente quería hacer valer que se ha jugado la vida y son los reproches que se que se que se que se lanzan constantemente en documentos por cierto que no son estrictamente historiográficos que son documentos con un una intención político económico social es decir he hecho esto quiero que se me recompense quiero que se me reconozca son probanzas son una serie de documentos que prueban que han estado en hechos de armas y por lo tanto tienen una serie de mercedes por utilizar la terminología de la época que no son puras descripciones aun cuando en el cotejo de ese tipo de fuentes va aflorando una especie de verdad histórica no científica por cierto siempre es un machacón pero no científica y a lo último me preguntabas sobre el reconocimiento vamos a ver te refieres a la sustitución del poder inca por el español el inca que el que pide en carta a carlos quinto que le conceda el señorío de una zona y entonces como se interpreta eso un reconocimiento de vasallaje feudal por decir así o sería el pato en traslaciones es yo como cabeza de esta comunidad te cedo a ti emperador el liderazgo yo estoy más bien por el hecho de que él quiere retener un poder que ha puesto al servicio de la conquista yo creo que es eso por cierto una cosa que se me olvidaba cuando llegamos españoles a las costas reciben las embajadas tanto de los de Atahualpa como de los de Huáscar entonces uno de los ¿cómo se llama este atranista tan importante como se llama Garcilaso de la Vega el inca Garcilaso uno de sus antes me parece que su padre o algo así está en esa embajada y de algún modo en esa embajada lo que dicen es que Huáscar le habría transmitido ya la soberanía ¿por qué dice esto el inca Garcilaso? porque él pertenece a ese linaje hay que entender que aquí son lo llaman panacas o algo así son linajes que quieren mantener el poder entonces de algún modo él que representa que está dentro de ese mundo huascarista al haber recibido de algún modo favorable a Pizarra había dicho le han transmitido la soberanía con lo cual nosotros somos los entre comillas los buenos hispanos por ejemplo de algún modo si es que eso tiene importancia si me permite tener una intervención tiene una importancia porque una de las lecturas de las independencias americanas en los primeros momentos donde hubo fases ligadas a la evolución interna de aquí dentro de España que si la regencia que si las cortes que si el absolutismo de nuevo y tal y todo esto es que una de las lecturas es que dice las comunidades americanas que habían transmitido la soberanía al rey de España al dudar de que si esa soberanía en la península se había transmitido adecuadamente bien a las cortes bien al nuevo al rey absoluto ellos enrecaban para sí la soberanía original que se había transmitido en otro momento hay un apunte hay un detalle que te respondo con esto a Gonzalo Pizarro le sugieren que se case con una princesa inca para formar un linaje nuevo legítimo lo dice el tal Carvajal Buenas tardes Iván vamos a ver sobre la fama la apostilla Marcelino la fama va ligada a la tinta que es la eternidad decía y sobre el principio de la exposición a cuenta de la esclavitud y esa pequeña controversia que hay entre distintos escritores de historia o historiadores y demás yo creo que hablar de esclavitud en nuestros términos es hablar de un lisologismo y que la esclavitud se dice de varias maneras no de muchas pero sí de varias y bueno la esclavitud de la monarquía hispánica tiene unas normas tiene unas normas pues más tasadas o menos tasadas pero las tiene o sea es una institución reglada que no la no es igual que que otras esclavitudes no es igual y bueno y ahí sí que es fácilmente comparable con las esclavitudes que se encontraron en las distintas zonas de de eso que fue yo creo que la mejor forma de describirlo o por lo menos así lo describe uno de los autores últimamente que que habla sobre las leyes la extensión de España que es lo que se pretende la extensión de España como fuimos extensión de Roma ese ese matiz yo creo que a lo mejor queda algunas algunas bibliografías he visto algunas conferencias de ese estudio de la especificidad de esa esclavitud de la monarquía normada y luego sí que una cosa de más rabiosa actualidad y a cuenta de de la importancia de de las religiones y de los indigenismos acabamos acabamos de pasar el periodo electoral mexicano y he tenido un seguimiento de debates y demás y algunos analistas políticos pues decían que México más que partido entre los dos candidatos y demás estaba dividido entre evangelistas y guadalupanos la importancia de los evangélicos en algunos daban algunos estados que estaban partidos y el estado que era evangélico totalmente era Chiapas pero como no no bueno eso lo daban ya como hecho que es un estado totalmente controlado por los evangélicos y que no se mueve nadie sin que eso bueno ya en esa estructura federal en la que ha terminado México bueno vamos a ver el tema de la esclavitud ¿qué ocurre con la esclavitud? yo es que y aquí hace ya unos años en esta misma sala hablamos de oro y esclavos y parece que la charla ha tenido bastante difusión es decir no seré yo quien diga que el imperio español fue oro y esclavos lo dijo quien lo dijo y lo hemos rebatido y seguimos rebatiendo hace poco tuve un debate con él y ha bajado bastante ha matizado sus posiciones estoy hablando de José Luis Villacañas para ser claros ¿pero por qué hablo yo últimamente de esclavitud? ¿porque haya cambiado de opinión radicalmente? no porque empiezo a estar un poco harto de que del mismo modo que muchos negrolegendarios pintan el mundo prehispánico como el Edén casi un mundo ecologista igualitario hay otros que yo creo que cabe llamar rosa legendarios que es que pintan el imperio español pues no sé como calificarlo pues como otro Edén igualitario y democrático no es así porque hubiera sido completamente anómalo y anacrónico lo que sí que es cierto es lo que acabamos de poner aquí de relieve la famosa carta o no tan famosa de Francisco de Vitoria inmediatamente después están ya acometiendo el problema de esos que no son animales que son personas entonces esa es la gran distinción esa es la gran distinción y el debate que se acomete pero eso pretender llevarlo a una especie de solución inmediata de todo ello me parece que a flaco favor le hacemos al rigor sencillamente yo creo que eso es absurdo por más que yo entienda algunos argumentos bueno ya estamos hartos de lo otro pero es como esos malos árbitros que cuando se equivocan con un equipo se equivocan con el otro para compensar eso no es ser un buen árbitro y luego con respecto a lo de México y la división entre evangelistas y guadalupanos bueno no hay más que ver que en el periodo de Lázaro Cárdenas se abrió la mano quizá por la debilidad también de estatal de las estructuras estatales mexicanas al Instituto del Incuestro de Verano esto lo sabe Gustavo mucho mejor que yo y se ha expuesto aquí muchas veces entonces ha penetrado esa alternativa herética desde las posiciones clásicas de catolicismo hablo de las posiciones clásicas y es la que va avanzando y sinceramente la labor de España en el aspecto religioso está empezando a quedar muy tocada porque yo no sé si alguno de ustedes ha estado en una celebración evangélica es que casi es una especie de fiesta yo me colé una vez en Sevilla en una porque estaba esa tarde no tenía nada que hacer me colé y claro es una especie de trance de trance como en América y es que es así claro y entonces hay una forma ceremonial pues diferente y hay una mediación muy diferente en fin ya sabemos las diferencias que hay entre ambos mundos y entonces en ese sentido pues todos aquellos que piensen a mi juicio disparatadamente una especie de restauración por la vía de determinadas cruces creo que no creo que no sí sí bueno toca ello en primer lugar enhorabuena por el libro pero me vas a perdonar que me salga un poco de ese contexto yo no sé si admites propuestas para libros posteriores o estás ya harto de escribir no lo sé pero yo voy al tema que has dicho del indigenismo socavando la soberanía de las de las naciones políticas hace un año empezó me acuerdo vamos que en Brasil Lula empezó a tener muchos problemas con las poblaciones indígenas porque hubo ahí conflictos entre el parlamento y la corte suprema por vetos a leyes que se habían propuesto de demarcación de tierras indígenas y yo un día sin tomar nota lo debería haber hecho me dio por buscar una por una las asociaciones indígenas que habían protestado contra el gobierno brasileño y la primera en la frente porque la primera que busqué tenía página web la primera asociación y a pie de página salen claro los patrocinadores quien subvenciona y demás y la primera era la agencia de la cooperación y desarrollo sueca y claro yo me quedé un poco como tendrá algo que ver que tú en Suecia levantas una piedra y te sale la filial de una minera por ejemplo que esta gente esté metiendo dinero en Brasil para que al final no sé no tengo los datos pero cuánto debe ser la población indígena de Brasil un 1% de la población que ese porcentaje de gente te marque la agenda política a un gobierno que se reclama antiimperialista y tal que al final pues que cualquier ONG o asociación o punta de lanza de potencias extranjeras a través de esa minoría meta esa mano al punto de que una minoría puede tener pues gran cantidad de tierras te entenderá y yo me doy cuenta en que entre mi círculo el indigenismo está muy bien visto o se ve como algo positivo las tierras tienen que ser para los indígenas ¿cómo no? hombre lo que más sentido tiene es que pues que sea propiedad del Estado por ejemplo porque el Estado tiene más capacidad de negociación contra una minera noruega por ejemplo además entonces bueno es una sugerencia que yo te lanzo a ver si estás dispuesto a tratar eso y bueno si es de interés que igual me estoy saliendo un poco del tiesto bueno tocayo pues a ver esto que acabas de de exponer este guante que me lanzas que habrá que ver si se recoge o no porque es que los libros te dejan un poco tocado a ver yo las mismas tesis que acabas de exponer las llevo manejando bastante tiempo y es yo creo que me habrás oído alguna vez porque me repito mucho como es lógico los temas siempre son los mismos o muchas veces son los mismos y no vamos a ir cambiando todos los días si es verdad que tenemos algo de solidad en los argumentos si no lo cambiamos a ver yo creo que está claro que hay un divide y vencerás al hilo del indigenismo divide y vencerás a esos estados por parte de corporaciones que a su vez están conectadas con otros estados un ejemplo claro tú dices que haga un libro sobre ello y la verdad que es un buen tema lo que pasa es que habría que rastrear ejemplos y bueno y se puede hacer una cosa ligerita pero potente el ejemplo mapuches es evidente los mapuches que estarían en la parte que no toca este libro en la última parte del cono sur yo no digo que no exista un sustrato cultural idiomático lo que tú quieras ahora está claro que la exacerbación de la seña otro tema filosófico es que nos tropezamos constantemente de las señas de identidad o tienes unos antropólogos que te las tabulen o se te disuelve porque yo la pregunta que tú me dices que haga un libro yo te voy a hacer una pregunta que es un indígena ¿cómo lo determinamos? por la genética o como en el cine el niño blanquito que luego es el que posible ser siempre el más listo rubio y tal ese es indígena está aculturado puede regresar volviendo a otro clásico Greystock era un mono y luego era un lore inglés es decir ¿dónde está el límite entre el indígena o no indígena? es decir si yo tiro de mi árbol genealógico y resulta como mi madre era extremeña por cierto gracias por la visión de mi madre y si hace 500 años un pariente de mi rama materna familiar extremeña estuvo allí y se casó con una indígena que luego tuvo un hijo que se casó con no sé quién y ha acabado siendo un niño ¿yo esa gota me hace indígena o no? esa gota genética o de sangre ¿cómo hacemos eso? lo que pasa es que aquí entramos en terreno tremendamente resbaladizo que por cierto en el 19 tuvo mucha potencia a la inversa en los procesos perdón de blanqueamiento entonces el libro ese que tú dices habría que hacer digamos retrocediendo al siglo XIX y tomar impulso hacia el 20 donde lo que prima ahora es un indigenismo en gran medida racista no nos engañemos por lo muy polémico que sea esto volviendo de nuevo a estas fronteras borrosas de un mundo cuya característica más importante probablemente sea el hecho del mestizaje o sea que el problema es enorme pero lo que tú vas diciendo es impecable y yo ya tengo que lo decirlo hace mucho tiempo si tú le dices a unos señores con unos rasgos X un poco confinados con respecto a otros que son pueblos originarios originarios ¿de qué? es que todos los adjetivos te llevan a una discusión ¿origen de qué? o es que son vinculados a un origen el problema es enorme y entonces le dices no, no es que usted es el primer ocupante ¿eso es la propiedad? no es lo que hemos defendido aquí nunca es otra cosa es el sostenimiento y entonces quien acaba sosteniendo esa artificiosa propiedad son esas empresas entonces es un tema verdaderamente interesante ya veremos qué hacemos con él Felicitarte Iván por tu yo ya también como digo Marcelino tengo que pedirte disculpas por no haberlo olido todavía bueno, disculpa a todos pero la ahora o sea la exposición excelente dentro de las coordenadas del materialismo filosófico yo le hubiese respondido aquí a este señor que no es de suerte si el hecho de que no esté ahora porque lo que él les puso entra dentro de los clichés clásicos de lo que ya bueno en su momento y hace ya más de 40 años en el 71 denunció como ilusión etnológica que era propia de la metodología estructuralista ¿no? porque ese mismo esquema es el que se sigue utilizando ahora en canales como canal de historia ¿no? presentar a los conquistadores españoles como una serie de personas feudales que llegaban allí con la encomienda y que no entendían nada y que en todos los oligofrenicos eran ellos ¿no? evidentemente eso no es entender ni el concepto de cultura ni nada eso es estar preso pues de esa ilusión etnológica que propició la obra de Levi Strauss con obras como Tristes Trópicos y el pensamiento salvaje que dicho sea de paso tanto le gustaban a Sabater por ejemplo hace 40 o 50 años ¿no? pero otro costo un poco como clave que ha salido aquí tan generalmente el caso del repliegue de la iglesia católica en Asturias la comunidad gitana pues está totalmente absorbida por esas celebraciones por esas ceremonias que son las de las iglesias evangélicas el catolicismo aquí no ha sabido digamos captar y absorber y evangeliciar en el plano católico a los gitanos y eso lo hemos vivido los profesores que después como no eran católicos iban a una asignatura de valores éticos pero no porque les interesara la asignatura de valores éticos en la medida en que tuviera algún contenido filosófico por Aristóteles, Epicuro no, no, no sino porque lo que querían era de plano rechazar el catolicismo y eso a ellos les ha servido como elemento de supervivencia pero también como elemento de fragmentación de España que es en lo que está el protestantismo porque yo a este señor lo que le hubiese contestado es que oye España tenía una institución perfectamente reglada que era la encomienda porque evidentemente para la tradición protestante la mejor manera de querer al indio era exterminarlo eso yo lo comenté en mi libro y queda muy claro en las cartas pues del senador Sherman a su propio hermano que era el general Sherman junto con el general Ulises S. Gran que fueron los que se encargaron concretamente de llevar a la práctica a través del mitificado séptico de caballería supuestamente de tradición irlandesa de exterminar a todas las tribus que iban sobrando porque iban siendo ocupados sus territorios por los colonos blancos que llegaban o unos u otros y la cosa estaba clara la mejor manera de ser piadoso con el indio es exterminarlo que es un antecedente de lo que después fue el genocidio por parte de los judíos mutantes y mutantes que hicieron los nazis cuando los nazis le dijeron a los australianenses bueno no estáis para hacerlos aquí en lecciones de moral y a lo que tú ibas por la traslatio o sea por la idea de que el imperio español se replica en esta en América tú hablabas de que se podría hacer una clasificación de eso España y los metales bueno España y los metales implica también el hierro por ejemplo el hierro o sea para fabricar arcabuces por ejemplo yo lo tengo muy discutido en el caso del imperio francés Francia tuvo todo un tráfico de armas con los indígenas para que ellos mataran a los castores y así ellos aprovecharse de manera depredadora del trabajo de los indios y le cambiaban un mosquete por cuatro baratijas con lo cual digamos el monarca en este caso Luis XIV Luis XV Luis XVI pues se forraba porque ellos tenían el monopolio de las fábricas de armas de las de las digamos de la real armería tanto de Tule como de de Charleville y evidentemente se fabricaban armas muy baratas pero nunca en lo que se llamaba Nueva Francia lo que después fue Canadá hubo fábricas propias si acaso había algunos fuertes para reparar lo mínimo pero yo lo que se trataba era darle armas a los indios sin que ellos supieran cómo fabricarlas para después de manera depredadora aprovecharse del tráfico comercial de manera mercantilista de los castores sin embargo para fabricar un arqueobús y que conste que todavía hoy día en Perú hay indígenas que mantienen esa tradición fabricar armas de fuego a partir de trozos por ejemplo de camiones viejos sobre todo lo que es la parte más dura de un camión que es donde están los cigüeñales y donde está la caja de cambios sobre todo donde está el bloque del motor para hacer escopetas monotiro muy parecidas a las que se hacen en Estados Unidos pero hechas a mano todavía había otro un artesano pues muy cerca de Bolivia que en un mes te hace una escopeta pero la hace con unas herramientas de lo más tosco pero la hace y funciona entonces cuidado el hierro tú sabes y además es que ese ortograma lo siguieron por igual tanto Pizarro como Cortés Cortés tuvo un programa con la pólvora y enseguida tuvo que dar con alguien que subiera química una química que venía de la tradición de los cocineros claro como bien dice bueno pues la base de las ciencias está en las técnicas y entonces una de las cosas claves era controlar los volcanes por ejemplo porque es el único sitio donde tú puedes encontrar azufre lo más puro posible otro elemento clave donde encontrar estiércol de murciélago ¿por qué? porque a partir del guano de murciélago puedes obtener salitre entonces el salitre durante mucho tiempo era monopolio del Estado por ejemplo en Francia y en Inglaterra ¿por qué? porque era un producto estratégico para fabricar pólvora y entonces la pólvora negra que se fabrica con 75 partes de salitre 12 partes y media de carbón vegetal y 12 partes y media de azufre era un bien estratégico para todas las naciones imperiales europeas en América pasaba lo mismo España tuvo que buscar un sustitutivo del nogal siempre las cureñas de las armas de fuego se hicieron de madera de nogal o sea ahí tuvieron que buscar algo parecido al nogal que tuviera el mismo rendimiento o sea una madera que no raje una madera que no sea muy pesada pero que sea resistente y después eso carbón vegetal y no vale cualquier carbón vegetal lo cual significa utilizar el concepto de ciencia el cuarto concepto de ciencia que tiene Aristóteles que es el de saber hacer que estaba disuelto en la cultura española y cómo encontrar mineral de hierro y a través del sistema de Farga de pudelaje ser capaz de a partir de la piedra de hierro de mineral de hierro hacer el hierro lo más purificado posible para hacer los arcabuces o sea que todo eso implica una técnica claro tú lees el libro de Munford o otros libros de ciencia y tecnología y España no aparece por ningún lado parece que la tecnología la inventaron los británicos con las máquinas de vapor y que antes no había nada pues no porque a lo que tú dijiste también sucedió en Ciudad de México en Ciudad de México y ya en 1540 empiezan a fabricar arcabuces copiando el modelo español pero eso implica pues tener fraguas tener fargas conocer el tipo de carbón vegetal que puede haber en aquella zona que evidentemente no es carbón de encina porque allí no hay encinas ni es carbón de roble porque allí no hay roble pero tiene que ver algo que funcione algo que sea programáticamente funcional y eso nos remita a la cuarta edad de ciencia de Aristóteles y otra cuestión que tiene que ver también con la hibridación de las ceremonias por ejemplo en la California española había corridas pero no de toros había corridas de osos grizzly hay un grabado clásico que era los jinetes españoles que es la traslación del vaquero español había el modelo de vaquero sudamericano que todos conocemos bajo el nombre de gaucho y el vaquero tejano californiano pues entonces a los osos entre comillas también se les toreaba pero coño haciendo una cosa muy parecida a lo que hacen hoy día los recortadores con el caballo había que recortar la embestida del oso grizzly que cuidado hay que ser muy buen jinete para recortar a un oso y después lo mataban pues enlazándolo entre 7 u 8 jinetes y asfixiándolo o sea pues por tirándole las cuerdas o sea enlazando pero a veces en este caso un toro pues a un oso grizzly es decir que hay también un mestizaje cultural porque el oso grizzly era el animal totémico de todas las tribus de la de la Sierra Nevada de la Sierra Nevada californiana y entonces hay bueno no hay más que ver la evolución de las sillas de los caballos tú tienes la silla mexicana la silla tejana y la silla digamos del gaucho del cono sur de Argentina y ves una evolución de esa silla respecto de la silla de los conquistadores y ahí se ve claramente la evolución cultural bueno como detalle para decir algo pues por ejemplo Tomás un detalle lo verás en el libro cuando lo leas ellos tienen que fabricar espuelas perdón enterraduras de plata porque no hay hierro aleaciones un poco imaginativas porque no hay hierro y es verdad que los arcabuces cuando lo leas te gustará porque tú quieres afinar las armas hay fabricantes que los hacen allí pues con lo que pueden pues nada si se me permite un minuto volver a tu libro a propósito del comentario que se ha hecho con respecto a Santiago pero no al apóstol Santiago sino al 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 mancebo Santiago del que tú hablas claro porque según lo he visto yo el relato que hace es que es extraordinario pues ese personaje está ligado más que a las almas a la curación él curaba y por eso podríamos decir que es un un numen análogo y y entonces pues que que tiene otra otra dimensión porque aquí pues eso se ha estado dando vueltas sobre esta esta figura que tiene un significado en Santiago de Sierra España claro sin duda alguna pero acaso no sea el mismo ese mismo mancebo Santiago del que tú hablas creo yo vamos que se aproxima más y porque además no es Dios Padre sino Dios Hijo es Cristo que es un un numen análogo claro con lo cual la cosa pues ya cambia ahí y a la vez entramos en otro tema que a mí me ha quedado pues una pequeña espina ahí clavada con el asunto del sincretismo en la medida en la que claro hay un choque de religiosidad secundaria y terciaria ¿verdad? y ahí de nuevo volvemos al tema de la evangelización y entonces la segunda pregunta que yo te hago ¿verdad? es si acaso no hay que reinterpretar el sincretismo con el hecho claro de que los misioneros que se ocuparon de evangelizar cometieron el error de creer que podían transmitir el dogma católico es decir la teología en las lenguas indígenas cosa que y por eso estudiaron las lenguas indígenas para evangelizarlos pero en su propia lengua y naturalmente aquellas lenguas que eran ágrafas pues no tenían potencia para entender por ejemplo el misterio de la santísima de la santísima de la santísima o lo que fuere ¿no? o cualquier otro contenido y por tanto y por tanto tuvieron que hacer concesiones y allí donde donde tú has hablado de sincretismo yo lo reinterpretaría de esta manera a ver que te parece pero que el propio imperio español se da cuenta y es Carlos II según cuenta el señor Roca el que le indica a través de del arzobispo un arzobispo mexicano que le indica que a los indios hay que enseñarles por lo menos español ya que el latín es imposible pues español de manera que que sí es cierto que hubo concesiones que hubo mezcolanzas ¿verdad? pero todo ello son argucias de la razón vuelvo a decirlo las argucias de la razón de los misioneros que consiguieron llevar eso ¿verdad? y de esta manera pues volvemos a tu libro para que hables otra vez de las propiedades médicas de este personaje tan singular y tan y luego pues este este problema este escollo porque claro los conquistadores con las armas lo tenía muy claro ¿verdad? los misioneros con la palabra de Dios pues amigo tenían que batallar con unas lenguas que no no podían de alguna manera no cabía una traducción simétrica esta es la cuestión que quiero plantear para lo del sincretismo ¿eh? sí, sí, sí muy bien vamos a ver en cuanto al el mancebo este famoso me llamó mucho la atención porque es que parece una profecencia cumplida es decir los primeros españoles mueren por relaciones netamente biológicas los descendientes irán perdiendo fuerza y de algún modo los indios que están subjuzgados envolverán a esta especie de núcleo hispano o español en este caso entonces claro me gustó mucho me pareció que era una forma además muy gráfica de ver como la iglesia utiliza una serie de mecanismos porque evidentemente este efectivamente estoy de acuerdo contigo es un número análogo y es una especie de un Jesucristo andino vamos a darle esa adjetivo que hace cosas muy parecidas a las a las que ellos pueden entender que es curar a uno y a otro y al que se porta mal castigarlo y al que tiene una desgracia sofocársela si realmente es un hombre que empieza a entrar por los quicios del cristianismo ¿qué ocurre aquí? que tienes toda la razón en el sentido de que no existen esas simetrías lingüísticas por el que el grado de desarrollo desigual también esto se ha dicho muchas veces aquí bueno bueno ha hablado muchas veces de la escuela de traductores de Toledo en el sentido de que tenían que ir ajustando unos términos con otros y eso enriquece enormemente a la lengua española y luego además otra tesis que el manejo muy a menudo es la de la inexistencia de los sinónimos y es que eso es una cosa absolutamente clave entonces ¿cómo con esa terminología que maneja un indígena llegas a a explicar nada menos que lo que tú acabas de decir o la transubstanciación que ha dicho Chema Parin me ha parecido oírle ¿no? casi un dificilísimo tienes que apelar a cosas parecidas tienes que reajustar términos y esa es la gran dificultad cierto es que metiéndolos en una especie de redil religioso se les posibilitaba un alto grado de integración cultural aun cuando quedaran elementos o un sustrato indígena que ahora es el que se está utilizando en gran medida como una especie de esencialismo que puede legitimar la recuperación o por lo que decía Iván hace un rato de aspiraciones políticas y luego ello por no entrar que ya no quiero meterme en otros jardines en la visión que tiene que hay en Roma por parte de un hispano de lo hecho por el imperio español que tiene tintes bastante sombríos pero bueno sí que es cierto que las dificultades son enormes a la hora de encajar una religiosidad tan sumamente compleja con un desarrollo teológico tan rico como el que se daba en la España católica en la de Rento fíjate que debate ¿cómo traduces Trento al quechua? es que es muy difícil es imposible entonces se hizo lo que se pudo y los resultados están ahí hubo bolsas que se mantuvieron de indígenas puros en un sentido amplio pero todo lo demás pues bueno esto es Guadalupe la Virgen de Guadalupe por ejemplo que se ha aludido hace un momento hombre es sorprendente que vas a México y claro es una advocación local lo que pasa es que tú dices claro pero es que yo en Extremadura sé que hay otra Guadalupe no se me explico entonces claro ese es el mecanismo con el cual avanzó el catolicismo allí y que de algún modo quizá no haya sabido mantener o actualizar por lo que hablábamos antes del evangelismo bueno yo voy a entrar en un tema que no pensaba hacerlo porque me parecía que era un poco ajeno a lo que aquí se estaba tratando pero tú hablas de que en relación a la conquista del Perú hay cuatro cuestiones filosóficas hablamos de la fama hablamos hablamos de la ambición de riqueza yo añadiría también la valentía cuestiones segundo genéricas segundo genéricas pero también hablaste de otra cosa muy importante como cuestiones filosóficas que era el lenguaje es decir cuando los españoles llegan no solo a Perú sino al resto de lo que sería Hispanoamérica pues se encuentran con una lengua completamente diferente una lengua muy pobre muy pobre muy rica para las necesidades de las tribus indígenas pero era muy pobre comparada con con la lengua española una lengua del siglo XVI que recogía la técnica la la teología la la economía propia de decir una lengua riquísima y entonces ¿cuál es el objetivo? porque el objetivo de los reyes católicos de la corona era civilizarlos llevar la civilización llevar la economía tú lo dices la corona pretendía llevar la economía llevar la política llevar la religión es decir civilizarlos llevar todo llevar todo pero entonces resulta que los misioneros españoles bueno ese es un tema el tema de la confrontación tan grande que hay entre las lenguas entre la que llevamos nosotros y las que había allí y otra confrontación muy grande es entre la religiosidad la religión terciaria nuestra con la religión secundaria que tenían ellos que también era muy muy distinta entonces los misioneros yo me voy a centrar en los misioneros porque aquí en este libro que he citado de lingüística misionera española se plantea un problema y es que los misioneros nuestros pues fueron un poco pánfilos ¿en qué sentido? en que para evangelizar lo primero que tenían que haber hecho es enseñar la lengua española para poder evangelizar en condiciones pero es que mira lo que hicieron espera según según la tesis de este libro lo que hicieron fue una política lingüística indigenista increíble pero lo que hicieron fue aprender la lengua indígena aprender la lengua indígena y evangelizar en esa lengua y entonces lo que tú has dicho una religión como la nuestra con la teología propia del siglo XVI llena de misterios y dogmas en esa lengua de ellos tan tan elemental tan adaptada a sus necesidades pero tan elemental pues no es decir evangelizaron mal evangelizaban mal pero no solo eso esto es la tesis de este libro y está muy argumentada y muy bien y muy bien con datos muy concretos y después está el otro problema el de el que fueron por eso digo yo que fueron un poco ingenuos los 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 misioneros españoles porque quedaron encatusados engañados enganchados al modo de vida de los de los sí 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 de los indígenas y entonces no querían civilizar no querían es que mira el problema que se formó hubo gente hubo gente que empezó a avisar a la corona española porque es decir tenían un modo muy primitivo de de agricultura un modo muy primitivo de ganadería un modo muy primitivo de comercio y había que sacarlos de ahí había que civilizarlos pero ¿qué le pasó a estos misioneros según esta tesis? ¿qué les parecía? que ellos estos indígenas eran gente muy pura muy ingenua muy sana y que la civilización la civilización española los iba a envilecer es decir es decir que tuvo que ser el arzobispo de México el que escribiera a Carlos III diciéndole textualmente civilicen a esta gente porque civilicenla porque está siendo explotada está siendo humillada está siendo engañada por los españoles y es necesario que se las civilite para que puedan mirar cara a cara al español para que puedan tener cargos como los españoles y para darles aportarles de verdad la civilización española es decir que los misioneros a partir bueno claro esto lo hizo el arzobispo de México y le mandó una carta a Carlos II y entonces Carlos II tomó cartas en el asunto porque hasta se enseñaba indigenismo en las universidades o sea que se enseñaba se enseñaba este libro con datos y con relatos auténticos yo te lo pasaré no, no si el libro lo has leído lo has leído bueno pues todo esto está recogido ahí yo lo leí hace muchos años es decir que a los misioneros quedaron cautivados por esa ingenuidad de los indígenas y fue Carlos II a través del arzobispo de México el que dijo déjense de pamplinas y civilicen a estos señores para que no sean humillados para que tengan cargos para que sea pues eso para que haya una auténtica un auténtico ya sé que ha habido muchos errores pero que sea un auténtico imperio civilizador generador generador porque también porque efectivamente aquello hubo 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 esclavos hubo de todo se metió mucho la pata pero el final fue positivo y constructivo ¿no? primera un gran imperio no el primero pero primera globalización entonces a ver qué piensas de esta tesis si te has leído el libro vamos a ver el libro sí me lo he leído el libro me lo he leído no sacas las mismas conclusiones de hecho en el libro de la leyenda negra ya cité yo ese libro creo recordar hace ya más de 10 años bueno vamos a ver claro dice eran muy ingenuos ya pero Carmen lo que tú tampoco puedes pretender es que vayan con los o sea eso se va haciendo se va haciendo es decir es como cuando dicen no respetan la señal identidad hombre no puedes desarrollar una antropología de salón y luego ir aplicándola bueno pues esto es decir ¿qué hizo la iglesia católica? pues intentar atraer a la fe verdadera desde la perspectiva por supuesto propia de los católicos del momento con las herramientas de que disponía pues ellos pensaron que por la vía aparte de la cuestión del latín que tantas veces hemos dicho por la vía de las lenguas vernáculas sería más accesible cosa que es normal es decir si yo esta charla la diera en Londres y fuera capaz de darla en inglés cosa que no soy pues supongo que me entenderían mejor que habría desajustos pues yo intentaría que no pero claro eso de que hay ingenuos o no es que lo que es ingenuo es pretender es pretender creer que los planes de la iglesia católica son los planes de una nación o de un imperio llamado España es que son cosas a veces opuestas y entrar en conflicto continuamente han entrado continuamente en conflicto es más voy a poner un ejemplo que escuché ayer viniendo de mi pueblo a Madrid en Radio Nacional España hubo un clérigo valenciano que dijo que criticó al Estado papá Estado dijo para que veamos que la iglesia católica no tiene por qué engranar a la perfección con el Estado esto es un puro baño de realidad yo no critico a la iglesia católica no, no, pues yo soy la crítico mira, vamos a ver en el libro se está recogida una dialéctica que ha quedado un poco desdibujada con lo que tú has expuesto y es cuando se produce el hecho del descubrimiento la iglesia que es la encargada de la conquista espiritual entiende que lo mejor es hacerla en latín y que no hay que llevar el español porque es el nuevo mundo y además pueden hacer pueden recuperar el latín que se está perdiendo y quieren hacerla así a lo que dice Fernando el Católico que ni hablar y entonces argumentan ellos porque es la lucha del trono y del altar argumentan que no van a entender el español el latín no lo iban a entender pero el español no y entonces que tienen que pasarse a las lenguas indígenas entonces es un conflicto permanente y que se mantiene hoy día ¿quiénes son hoy las ONGs que intentan acabar con el español que potencian las lenguas vernáculas? pues en los protestantes el Instituto de Lingüística pero en los católicos por todos los lados ¿quiénes son los que siempre han estado apoyando esa fragmentación? ¿por qué? porque es la lucha contra el Estado Nacional que tiene una lengua nacional y porque lo que pretenden desde la perspectiva católica es conseguir pues un imperio católico universal al margen de los estados y por eso son anarcocapitalistas y lo que les dejes y es que eso mismo luego lo van a hacer eso en cuando en el protectorado español en Marruecos en el siglo en el siglo XX es lo mismo va a haber las líneas que es no es no es enseñar español en todo caso es según algunos arabizarles o sea no no a los que están en las montañas etcétera etcétera que no hablan árabe pues no se les ocurre decir no vamos a darles el español no no vamos a arabizarles eso algunos ¿eh? otra dialéctica y acaban como acaban y así sigue la cosa como está entonces no es no es ingenuidad no no es un conflicto objetivo entre religiones que si no son teocráticas como pretende serlo el islam es porque los estados se le han opuesto pero tienen eso tienen ese interés y por eso se echaron en brazos de las autonomías de las independencias de Cataluña del país vasco de lo que sea porque además es el modo de luchar contra los estados liberales etcétera etcétera ilustrados no sé qué no sé qué más y entonces pues qué mejor que tener ahí el pues el ideal hoy día por ejemplo de una autonomía como Asturias que es que los niños de 6 años estudien lingua y science entonces ya ¿qué más quieres? pues nada pues que las oleadas de musulmanes que esos pobres niños que saben lingua y science pues acabarán teniendo un perrito y se extinguirán y entonces ya por fin ya quedará toda esta plataforma para que puedan venir pues mujeres musulmanas bien preparadas pues a repoblar esta cosa ¿en qué? en lingua no en español probablemente tampoco no sé en qué como para completar un momento Gustavo un segundo efectivamente es un error la fragmentación en multitud de lenguas vernáculas o las que sean pero la primera víctima de la discreción de la dispersión en Roma el Vaticano con el Vaticano II rompió la unidad de la lengua latina que era generadora romana y de un nivel intelectual más que el castellano entonces el primer disparate que cuando se va contra la catolicidad que se dedica universal es que cuando un francés un polaco un ruso un alemán quiere ir a misa antes la entendían en latín y existían el misal que era bilingüe eso el propio Roma ha caído en la víctima de la digamos multiculturalidad incluso dentro de la iglesia algunos pastores o curas dicen que hay que adaptar el evangelio a la cultura del pueblo que va a ser evangelizado y perdonar por esta insistencia es que yo me da cuenta de que de que esta vamos a ver desgregación de la unidad romana también está entrando a través de la lo que llaman aquí la balkanización que pasa en España por la supuesta confederación la multitud la dispersión de las antonomías que ha causado caos como se ha pasado en Valencia ¿no? y que perdona el rollo no, no por completar un poco lo que dice Gustavo dos apuntes ¿no? está claro que la dialéctica el enfrentamiento entre el trotón y el altar es clásica pero desde el inicio parece mentira que estemos discutiendo estas cosas pero dos apuntes muy concretos en España la conferencia episcopal se funda ya en el plurilingüismo no hay más que ver el acta fundacional ya está el vascuense que era para los más exquisitos ya está el catalán ya está está ahí pero es que en el año 68 esto cuando el Congreso de la Cultura que hemos hablado tanto los seminaristas de Derio que ya sabemos en qué desembocó aquello ¿eh? hachas, serpientes y demás en un documento del año 68 dicen que quieren una iglesia indígena frente a la castellanización que están sufriendo los vascos y ahí el enemigo es el Estado español no nos engañemos por más que alguien dirá no hombre era el franquismo bueno bueno hay muchos franquismos dentro del franquismo entonces hay que dejarse ya de simplificaciones y es un poco lo que dice Gustavo es que hay un enfrentamiento objetivo entonces ellos claro claro que se van adaptando ¿por qué? porque así también se van distanciando del control que pueden ejercer las fuerzas estrictamente políticas y proyectos que han tenido muy clásico ese proyecto de Bartolomé de las Casas fallido ah y los mansos corderos sí pues los mansos corderos han comido a tus compañeros esto ¿qué ha pasado aquí? ¿qué desajuste tenemos? o sea ahí hubo más ingenuidad que con lo de la lengua probablemente